capítulo 10 pruebas de razón de probabilidad, pruebas de razón de presumitud si terminamos lo que era el lema de Neymar Pearson y como encontrábamos pruebas más potentes ¿verdad? aquí llegamos y bueno, recuerda un poquito esto, tal vez no es para ubicarnos estamos en Contraces de Hipotes, el capítulo 10 en donde estamos dándonos especificaciones de cómo surgían esos contrastes de hipótesis que se utilizaban en la práctica y se iniciaba considerando lo que era una buena prueba una buena prueba es una que tenga buena potencia, idealmente la mejor potencia entre todas las pruebas que sean de ese tamaño alfa que sean de esa situación, que la prueba de cometeros tipo 1 sea igual a alfa y para eso, bueno vimos nuestra definición del punto 3 donde decíamos supongo que el valor de ser el círculo de prueba y la región de rechazo para una prueba de una hipótesis que involucra el valor de un parámetro de teta entonces la potencia de la prueba lealtada por potencia teta es la prueba de que la prueba lleva al rechazo de el pórtulo 1 cuando el valor real del parámetro es teta simplemente es la prueba de rechazar el pórtulo 1 dado que el parámetro es teta y pues entonces lo que significa es la prueba de que W nuestra psico-prueba, lo que sea una Z, una T, una G cuadrada o una F se encuentra con rechazo cuando W es teta y lo que decíamos, queríamos nosotros pruebas con potencia alta en la alternativa y baja en la nula aquí los doctores nos dan el ejemplo de que si queremos confesar una hipótesis nula la crítica se va a tratar sub cero teta sub cero es una cantidad fija y conocida está listo nuestra alternativa es diferente de entonces quisiéramos una potencia de este tipo lo que obtendríamos sería al evaluar la potencia de la prueba en teta sub cero que es en la hipótesis nula nos da alfa, pero si lo evaluamos en cualquier otro valor diferente de teta sub cero, pues nos va a dar la potencia de la prueba y a medida que nos alejamos o que vamos evaluando más bien esa potencia en un valor más alejado de teta sub cero del valor de la hipótesis nula pues la potencia va incrementando es lo que está ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda mientras más nos acerquemos a teta sub cero va a bajar la potencia eso sería para bilateral y luego también recordar pues la relación que guarda la potencia con beta nuestra prueba de como está el valor tipo 2 la prueba de no rechazar la hipótesis nula cuando el parámetro está en la alternativa o como dicen aquí la prueba beta la prueba de aceptar yo digo no rechazar cuando el parámetro está en un valor en la hipótesis nula y la potencia de prueba simplemente la potencia de prueba en teta sub a en ese valor de la potencia pues uno menos la prueba de contador tipo 2 en teta sub a uno menos beta beta sub a que es la relación que guarda la potencia de la prueba en ese valor del parámetro que llamamos teta sub a y la prueba de contador tipo 2 en teta sub a idealmente quisiéramos otros tener pruebas que tuviesen este comportamiento y que es lo que estamos diciendo que la prueba de rechazar la hipótesis nula cuando el parámetro en cierta sea cero y la prueba de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa ya se hable de la decisión hacia uno bueno esa es lo que llaman la curva ideal de potencia para encontrarse la hipótesis nula de teta sub a teta sub cero contra el tratamiento que es diferente obviamente no vamos a poder tener esa curva ideal pero es lo que estemos buscando aquí fuimos una vez más a definir lo que era hipótesis simple hipótesis compuesta ¿por qué? porque el lema de Riemann-Pirson se especificó se especifica para simple contra simple o se genera para simple contra compuesta si tomo una muestra de teoría de una distribución comparada con tritán que sea pasón normal con recurrencia de parámetros puede ser puede ser un escalar o un vector digo eso porque normalmente estamos en la media y la varianza o en la gama alfil-beta y así sucesivamente bueno se dice que una hipótesis es simple si especifica de manera única la distribución de la población de la cual se toma la muestra entonces una vez que tengamos la situación que si la hipótesis o la hipótesis que estamos considerando no la nube izquierda la hipótesis que estamos considerando especifica de manera única la distribución entonces vemos que es una hipótesis simple si no es así lo vamos a llamar hipótesis compuesta por ahí algunos ejemplos vamos para acá dice si yo viene representando una muestra de la historia de la distribución normal con varianza conocida ojo es igual a 1 entonces la hipótesis que dice que la media es igual a 5 es una hipótesis simple porque si porque ya está especificando completamente la distribución en caso de que la hipótesis sea normal con media 5 varianza 1 eso es lo que estamos diciendo sin embargo si la varianza no se conoce entonces esa hipótesis es nada más que la media es igual a 5 pero no nos dice nada sobre la varianza entonces ahí sería una hipótesis compuesta porque no está especificando completamente la distribución entonces hay que tener claro lo que es una hipótesis simple debe estar completamente especificando la distribución de la cual se extrae la muestra ok entonces el lema de Neumann-Pirson inicia con simple contra simple y luego ya se aplica para obtener buenas pruebas que se llaman pruebas uniformemente más potentes de tamaño alfa para el contraste de simple contra compuesta o compuesta contra compuesta sin embargo no siempre va a existir esa prueba uniformemente más potente dicho de otra manera no siempre el lema de Neumann-Pirson nos va a generar la prueba más potente y luego por eso es que vienen las pruebas de razón de resumitud pero eso es una presentación rápida nada más para ir justificando un poco el porqué aquellos contrastes de hipótesis que vimos que se presentan aquí donde se utiliza una Z o una como este psicoprueba una Z o una T student como psicoprueba o tal vez una F o una G cuadrada muchas veces se derivaron ya sea usando este principio o este lema de Neumann-Pirson o tu lema de Neumann-Pirson y luego realizando y o la prueba de razón de proximitud o de razón de prioridad como viene en este texto que viene más adelante ok entonces la idea es esta nosotros primero estamos interesados en contestar simple contra simple entonces la hipótesis 1 dice que el parámetro es un solo parámetro T igual a T sub 0 y la alternativa pues también es una hipótesis simple T igual a T sub A entonces nuestro espacio paramétrico tiene dos valores bajo esa restricción bajo esa restricción o es T sub 0 o es T sub A y como decía nos gustaría escoger una región de rechazo de R para que alfa que sea la potencia bajo la hipótesis de la cierta alfa que es la significancia de la pieza de control tipo 1 sea un valor fijo y la potencia en la alternativa la potencia de T sub A sea tan grande como sea posible o sea que no exista ninguna otra región de rechazo ninguna otra prueba que para ese nivel de significancia la potencia sea mayor que esa prueba puede ser igual pero mayor y si esto es buscamos la más potente son la prueba más potente de nivel alfa dice la más potente prueba un poco raro la prueba más potente dice de tamaño alfa con nivel alfa y la solución nos lo proporciona este lema bastante famoso el lema de Neiman-Pirson entonces vamos a recordar un poquito esto por importancia aunque como mencionaba esto es nada para dar justificación a los métodos que estamos viendo bueno en general dice supongo que deseamos probar la potencia nula simple a t sub 0 tt o a tt sub 0 con la potencia atractiva simple tt o a tt sub A con base a una muestra aleatoria tenemos y1 y n de una distribución con parámetros tt o sea esa distribución pues puede ser apuazón tenemos un parámetro tt o como decíamos puede ser la normal pero con la apariencia conocida y es solo una media y así sucesivamente hoy tenemos algunos ejemplos y sea l de tt la potencia de los similitud los similitud de la muestra la potencia de la conjunta de la muestra cuando vuelve el parámetro es tt por ejemplo enfatizamos que la verosimilitud de la muestra evaluada en tt entonces para una alfa la prueba que maximiza la potencia ojo fijamos el alfa y la prueba que maximiza la potencia en tt sub A va a tener como región de rechazo alrededor esta la que está por la razón de las verosimilitudes en el numerador tenemos evaluada bajo el punto de la cierta y el numerador bajo la alternativa cierta esta razón debe ser pequeña que es pequeño menor que una constante K y es K se elige de tal manera que la prueba tenga un nivel alfa sea la prueba contra el tipo 1 sea alfa pero ya me está diciendo cuál es la mejor región dónde la vamos a encontrar esta prueba es la más potente en el nivel alfa para la potencia nula contra la alternativa ese sería el lema del mismo peso que no vamos a justificar pero sí reconocer que lo que me está diciendo pues está me está dando la mejor prueba o sea la más potente para cuando es simple contra simple aunque aparentemente no tiene mucha utilidad pues sí es bastante útil este lema por su canalización ahorita lo damos en un ejemplito y además porque pues nos dice en dónde se encuentra la mejor región recuerden una región de rechazo nos lleva a una prueba y una prueba nos lleva a una región de rechazo en fin está dando la mejor región de rechazo la mejor prueba y un pequeño que se van en un test donde podemos encontrar la demostración de este tema que no me va a preocupar en este momento simplemente la aplicación e ilustrar entonces vamos a a un caso muy simple donde vamos a tener una muestra de tamaño 1 supongo que ayer está una sola observación de una población con función de densidad de prueba ahí está esa es la función de densidad de teta y a teta más 1 siempre cuando la laboratoria y tu me vuelves el intervalo 0,1 y 0 de otra forma esta es nuestra función de densidad y ahí tomamos una observación es una muestra de tamaño 1 ok y se encuentre la más potente prueba les diría la prueba más potente de con nivel de discriminación alfa o de tamaño alfa que se llama 0,5 ya no sé en cuanto es como es una probabilidad o sea a un error tipo 1 pues pequeño punto 0,5 para contrastar la hipótesis 1 de que el valor del parámetro 3 es igual a 2 simple contra la alternativa del parámetro 3 es igual a 1 simple simple contra simple vamos a aplicar el lema de Neiman-Pirson y lo primero que hacemos es tomar la razón de las veras similitudes pero aquí pues como es una sola observación sería la razón de las funciones de densidad en el número 2 sería la función de densidad evaluada bajo el punto en cierta o sea de 3 sub 0 que sea simplemente 2y a la potencia 2-1 2y en el denominador la función de densidad evaluada en la alternativa la alternativa es beta sub 1 entonces sería 1y a la 1-1 pues 1 por y a la 0 1 por lo tanto esta razón me da 2y bueno esa es la razón de las veras similitudes 2y para y que pertenezca a su espacio el espacio de la variatoria y ahí es el tercer 1 y que me dice la madre me empieza me dice la mejor región de rechazo la comunidad la forma más potente para ese nivel de significancia alfa es para cuando esta razón es pequeña ¿qué es pequeña? pues menor que una constante k la única razón que tenemos k es que es positiva bueno noten ustedes que esta esta razón también acá en general esta razón pues nunca va a ser negativa porque son dos veras similitudes las dos dos cantidades positivas siempre va a ser mayor igual que cero y también puede mostrar siempre se se va a mover entre cero y uno y lo nosotros vamos a llamar lambda lambda de la muestra pero esa razón nunca es negativa para empezar entonces esta cantidad es positiva bueno pero como quiera hemos encontrado según el lema de mi empiezo que la región de rechazo la mejor región de rechazo la que ya la forma más potente va a estar por y tal que y sea menor que k o bien podemos manipular multiplicado por un medio y que tenemos la constante que y sea menor que k entre 2 y a este k entre 2 pues le llamamos k asterisco es decir podemos poner la región de rechazo de esta manera rechazar la próxima si y es menor que k asterisco hay que especificar ahora cuánto vale k asterisco dijimos k asterisco y si conocemos k asterisco vamos a poner k queremos que la prueba sea de tamaño y ya especificamos alfa igual a punto 5 aquí está entonces ponemos alfa que es punto 5 que es alfa pues es la probabilidad de rechazar la hipotermina cuando la hipotermina es cierta y cuando la vamos a rechazar pues cuando en este caso y se encuentra la región de rechazo entonces quiere decir que cuando y sea menor que k asterisco dado que teta pertenece a la nula y la hipotermina especifica que es 2 esta es una probabilidad que vamos a encontrar y es muy simple porque es una sola variatoria tenemos las funciones necesarias simplemente la integral integral de 0 acá asterisco la función de densidad cuando teta vale 2 que simplemente 2y a la 2 más 1 2y de y se evalúa y me queda simplemente k asterisco al cuadrado pero k asterisco al cuadrado tiene que ser igual a alfa punto 5 bueno pues despejamos elevamos a la 1 medio sacamos la 2 cuadrada y ya tenemos entonces el valor de k asterisco k asterisco es igual a punto 2235 que es la raíz cuadrada del punto 5 entonces vamos a rechazar siempre y cuando y sea menor que el punto 2236 con una observación él sería bueno es un pequeño ejemplito de cómo se aplica el lema de Neiman-Pearson nos va guiando es muy simple porque pues es un solo parámetro es una sola observación y rápidamente encontramos nuestra mejor región y el valor de esa constante k asterisco que luego podemos encontrar k simplemente despejando k es igual a dos veces k asterisco y aquí ponemos la tendencia de k ok pero la pregunta también puede ser bueno ok me dicen que esa es la mejor región pero cuál es la potencia de la prueba y ojo aquí sí puedo decir la potencia de la prueba porque nada más tenemos un valor del parámetro de la nativa que es 1 y hay que evaluarlo la potencia en 1 bueno lo podemos hacer simplemente vamos a evaluar la potencia por eso recordamos ahorita la decisión de potencia pues la potencia teta igual a teta nativa a 1 es la oportunidad de rechazar la hipótesis nula cuando teta está en ese valor de nativa que es nada más es 1 y cuando vamos a rechazar pues cuando y sea menor que .2236 que lo contamos aquí porque queremos que la prueba sea de tamaño alfa .25 la verdad que sea menor que .2236 dado que teta es igual a 1 y otra vez no estamos más con integrar la integral de 0 a esa constante .2236 la función de densidad pero ahora considero que luego el valor del parámetro teta es 1 entonces sería aquí simplemente 1 menos perdón 1 1 por y a la 1 más 1 sería y a la 0 sería 1 ok entonces simplemente me queda y evaluado en sus límites y me queda .2236 esa es la potencia la potencia la potencia de la prueba más potente de tamaño .25 bueno pues si es una potencia muy baja realmente la peor tipo 2 el beta en 1 pues sería el complemento de la potencia y es .7764 o sea es una peor tipo 2 muy grande efectivamente es muy grande pero esa es la mejor prueba que tenemos para que sea de tamaño alfa .05 cuando es una sola observación obviamente si queremos nosotros incrementar la potencia de la prueba que entra en ese bólogo tenemos reducir la prueba tipo 2 pues tendremos que incrementar el tamaño de muestra incrementar el n o encontrar un tamaño de muestra tal que que se cumpla que la prueba sea de cierta potencia dada bueno esto está ilustrando lo que decimos ahí del lema de Mampilson y ahora aquí dice cómo vamos a generalizar este lema de Mampilson puesto que es en la práctica es poco común que nos interese contrastar simple contra simple casi siempre pues tenemos simple o simple contra compuesta o compuesta contra compuesta que es lo más general pues en muchas ocasiones este lema se generaliza para encontrar lo que se conoce como la prueba uniformemente más potente para un tamaño alfa dado y cómo se hace aquí un ejemplito al menos para ilustrar cómo sea la aplicación cuando nos interesa contestar hipótesis de tipo que aquí bueno aquí otra en precisión ¿verdad? la hipótesis una vez que teta es igual a 3 sub 0 es este ¿verdad? la hipótesis una vez que teta es igual a 3 sub 0 y la hipótesis alternativa aquí se ve es que teta sea mayor que teta sub 0 que esta es una hipótesis compuesta esta es una hipótesis simple aquí debe ser teta sub 0 por simple entonces tenemos simple contra compuesta compuesta un lateral de cola superior aquí sí va a funcionar el lema de Ampilsum para generar para proporcionar la prueba uniformemente más potente de tamaño alfa ¿y cómo vamos a proceder? ¿cómo se procede en la práctica? para ilustrar esto pues tomar un valor del parámetro de la alternativa la alternativa es esta tomar un valor teta sub a que sea mayor que teta sub 0 y entonces aplicar a este contraste de hipótesis de simple contra simple donde teta sub a tiene la reacción de que es mayor que teta sub 0 pero aplicar aquí como es simple contra simple aplicar el lema de Neiman-Pearson que lo que pedimos y si la región rechazo no depende del valor del parámetro que estamos tomando en la alternativa simplemente de la relación que guarde ese valor de parámetro con teta sub 0 entonces ya tendremos que esa será la mejor prueba entre comillas o sea la prueba otra vez uniformemente más potente de tamaño alfa para el contraste de la hipótesis simple teta igual que teta sub 0 contra la respuesta alternativa compuesta que teta es mayor que teta sub 0 y bueno algo similar sería si la alternativa es una entera de cola inferior la idea es nada más ilustrar esto tiene este ejemplo creo que es ilustrativo para para esta generación del lema de Neiman-Pearson dice nuestro ejemplo de 10.23 supongo que yo uno yo una muestra trayectoria de una institución normal otra vez estamos con normal con media desconocida y varianza simocada conocida y la media desconocida nuestro contraste de hipótesis es sobre la media que la media es igual a cantidad de fin conocida de mi sub 0 otra cosa alternativa que la media es mayor que esa cantidad de fin conocida de mi sub 0 ya es simple contra compuesta y procede por una constante especificada de mi sub 0 ok entonces nos piden que encontremos la prueba uniforme más potente con un nivel de significancia muy bien vamos a proceder como acabamos de decirlo para distraer esto primero que nada vamos a tomar un valor del parámetro en este caso de la media en la alternativa o sea proceder tomamos un valor mi sub a con la dirección de que mi sub a es mayor que mi sub 0 entonces vamos a a contrastar la importancia simple de que la media es igual a mi sub 0 contra la alternativa simple que le ponen alternativo asterisco simple miu igual a mi sub a para un valor fijo de mi sub a mayor que mi sub 0 ok y lo podemos hacer lo primero que reconocemos es que cual es la función de densidad de nuestra variatoria pues una normal tenemos la función de densidad normal no es sigma raíz 2pi era menos y en la misma cuadrada solo es sigma cuadrada recuerden que sigma cuadrada es conocida ok es importante y el espacio de la variatoria ya sabemos cualquier valor de la otra carnal entonces vamos a la función de versumilitud l de teta o sea l de miu que sea la función sea conjunta 10 puntos marginales y aquí lo tendríamos uno de los sigma raíz 2pi a la potencia n e a la menor la sumatoria digo hasta y hasta n perdón de y y menos miu recuerden solo es sigma cuadrada esta es la función de versumilitud y ya se ha utilizado para encontrar los estimuladores de máxima versumilitud pero bueno ahí lo tenemos y ¿qué es lo que vamos a hacer? pues dijimos vamos a formar esta razón y esta razón de la verosimilitud bajo el p no acierta sobre la verosimilitud usando la alternativa cierta es esta razón y la mejor prueba la más potente de simple contra simple va a estar por una región donde esta razón sea pequeña menor que o menor k donde k sea esa constante que nos hace la prueba de tamaño alfa bueno y k es mayor que cero no es la restricción entonces lo hacemos simplemente lo que vamos a hacer es tomar la versumilitud y evaluarlo en donde en el numerador en donde aparezca el parámetro bajo la nula aquí está mu sub cero el mu bajo la nula nada más aquí todo lo demás es igual y en el terminador en donde aparezca el parámetro en la alternativa sería si ya mi sub a es muy simple en este caso pero es estoy testando el procedimiento que le sigue y luego esa razón de la restricción es tener que ser pequeña menor que k para que me propusione la mejor región la mejor región cripta vamos a manipular así como ya encontramos que 2y era menor que k bueno se manipula multiplicando por medio bueno aquí se va a manipular un poquito más elaborado pero para encontrar una función de la muestra cuya distribución sea conocida y poder utilizarlo como este disco de prueba y poder también encontrar ese valor k o el punto de corte de la prueba que decimos depende si usamos una función desde la media muestral o un estadístico de prueba como la z que le puedo arreglar aquí ok lo primero que vemos es que se elimina esta cantidad 1 sobre sigma ríos 2 pi obtención por 1 sobre sigma ríos 2 pi obtención se elimina me quedaría e a sus potencias pasamos como la nueva base e esta cantidad a el nombrador pasa con signo cambiado y luego lo actualizamos en lo que está haciendo se va a actualizar colocando cuadrado de cruzietes menos 1 sobre sigma cuadrado entonces lo demás para mí es igual aquí nos da negativo porque sería menos por menos da más que sería al momento de pasar al nombrador bueno entonces es una desigualdad hay que manejarla hay que manipularla vamos a tomar logaritmo para quitar el exponente lo que me va a hacer e entonces me quedaría que toda esta cantidad me va a ser menor que el logaritmo de acá y luego vamos a multiplicar por menos 2 sigma cuadrada va a cambiar el sentido de la desigualdad primero tomamos el logaritmo y lo multiplicamos por menos 2 sigma cuadrada cambia el sentido de la desigualdad y luego vamos a manipular estas sumatorias aquí pues simplemente se va a elevar al cuadrado y se va a introducir la sumatoria ya se eleva al cuadrado y se eleva el cuadrado y se eleva la sumatoria menos 2 veces aquí me quedaría antes de introducir la sumatoria me quedaría menos 2 veces y por min sub 0 al introducir la sumatoria me quedaría menos 2 veces la sumatoria de y min sub 0 pero aquí le estamos multiplicando y dividiendo entre n para colocar la media y en el último término acá en este binomio me quedaría simplemente la sumatoria de min sub 0 al cuadrado pero la sumatoria es una constante entonces la amplitud de la sumatoria por la constante n por min sub 0 al cuadrado algo similar pasa aquí nada más cuidado con el signo le vamos al cuadrado la diferencia me queda y cuadrado menos 2 y min sub a más min sub al cuadrado introducimos la sumatoria con el signo me queda menos la sumatoria de y cuadrado y luego más otra vez multiplicamos seguimos por n para poner y media min sub a menos la amplitud de la sumatoria por la constante n veces min sub al cuadrado y acá queda igual y luego eliminamos lo que se puede eliminar pues aquí está la sumatoria de y cuadrados positivo la sumatoria de y cuadrados negativos se elimina pasamos al lado derecho todo lo que sea constante que es constante n veces min sub 0 al cuadrado se pasa acá negativo o le sumamos menos n veces min sub al cuadrado en la ambulancia de la seguridad también tenemos aquí menos n veces min sub al cuadrado pues le sumamos más n veces min sub al cuadrado en la ambulancia y factorizamos y factorizamos aquí fue lo que se pasó perdón aquí y lo factorizamos lo que nos quedó simplemente nos quedaría 2n y media miu negativo y me queda más 2n y media miu sub a positivo se factoriza y antes de esta sería 2n y media toda esta cantidad y lo se multiplica por 1 sobre 2n total se identifican operaciones algebraicas y dado que estamos trabajando con el supuesto de que esta constante miu sub a es un valor del parámetro de la atractiva y es mayor que miu sub 0 pues entonces al multiplicar por 1 sobre miu sub a miu sub 0 no cambia el sentido de seguridad y me quedó esto a donde llegamos de la mejor prueba la mejor región de rechazo va a estar por el valor por la región de que la muestra muestral la media muestral perdón la media muestral sea mayor que esta constante mayor que eso yo lo podría llamar k k prima o como sea es una constante dijimos sigma cuadrada se conoce k es una constante positiva en esta me la muestra miu sub 0 es el valor del parámetro de la próxima cierta miu sub a es un valor del parámetro de la atractiva también constante etcétera entonces es una constante y concluimos aplicando el lema de Neiman-Pirson para simple contra simple encontramos esa con la región de rechazo la mejor región es cuando la media muestral sea mayor y la mosca prima ok pero falta especificar el nivel de significancia alfa bueno que que sabemos afortunadamente nosotros sabemos que la media muestral ojo aquí estamos muestrando una población normal cuando estamos con la población normal recordemos que la media muestral también se estudia normal con que media la media de la variante final y con que varianza la varianza de la variante final entre n y eso porque lo recordamos porque nuestra prueba va a ser dado en términos de la media muestral si no conociéramos ese hecho pues tendríamos que investigarlo pero bueno entonces decimos ok alfa que es la prueba de comentador tipo 1 es la prueba de rechazar la hipoterminal dado que la hipoterminal es cierta ¿cuándo vamos a rechazar? cuando la media muestral sea mayor que K prima o sea cuando la prueba de que ella se encuentra con rechazo cuando la hipoterminal es cierta es la prueba de que la media muestral sea mayor K prima cuando la hipoterminal es cierta y luego simplemente se estandariza como ya sabemos eso que hay que de normal se estandariza por ser normal ser uno y media menos su media bajo el punto de un cierto va a ser mi sub cero sobre la risca de la pulsera o salenza tenemos la varianza de media de sigma con entre n sobre la risca de la risca de la risca de la risca de la risca obviamente se ejecutan operaciones en ambos lados de la desigualdad ¿verdad? esta risca de la 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 risca es una zeta esta esta función es una variatoria normal con media cero y varianza 1 entonces estamos buscando la prueba de que esa normal sea mayor que está constante es alfa es decir estoy buscando aquel valor de distribución normal estándar que me deje un área hacia la derecha de alfa y esto sería lo que llamamos zeta sub alfa y una vez que tengamos el alfa pues ya vamos a fijar tener fijo el zeta 1.96 1.645 depende del alfa va a estar fijo esto y una vez que tenemos el zeta alfa que reconocemos este hecho realmente aquí lo tenemos el zeta alfa entonces ya lo fijamos este o lo igualamos al zeta alfa y podemos despejar el k prima simplemente directo en operaciones primero multiplicando por sigma raíz n y dos sumándole mil sub cero total k prima este k prima que tenemos aquí es igual a mil sub cero más zeta alfa sigma raíz n noten ustedes que la región de rechazo se puede establecer en términos de la media muestral ya conociendo esas cantidades bien en términos de una mayoría normalizada una zeta y tiene sentido esa región de rechazo porque la alternativa nos daba nos decía que la media era igual a una cantidad mayor que mil sub cero pues sí entonces vamos a rechazar si la media muestral es mayor que k prima o sea que es el valor del parámetro de la próxima más una cantidad positiva zeta alfa dispositivo sigma alfa dispositivo o sea tiene sentido esa región de rechazo pero ilustra cómo es que se procedería para encontrar las pruebas uniformemente más potentes bueno antes de eso por qué decimos que esto no va a la prueba uniformemente más potente de la mafa si nada más encontramos por un valor de parámetro alternativa porque al analizar este procedimiento que estamos haciendo de aquí es donde tomamos un valor del parámetro alternativa que dijimos yo podría tomar otro valor que igual ya no será mi sub más uno por ejemplo o mi sub otro que sea nada más que esté en la alternativa en la hipótesa alternativa que tenemos acá que sea mayor de cero y si vemos el caminito vamos a proceder exactamente igual todo va a ser igual nada más con ese y llegaríamos a la misma región de rechazo y la misma situación entonces vemos que aplicar el lema del lema Pearson no depende en este caso o en este caso no depende específicamente del valor del parámetro alternativa simplemente de la relación que guarde con valor del parámetro de la hipótesis nula y eso ya nos garantiza que hemos encontrado la prueba uniforme más potente de tamaño alfa para el contraste de la hipótesis nula simple de que la media es igual a mi sub cero contra la hipótesis tan nueva compuesta de que la media es mayor que mi sub cero y eso es lo que se quería aquí mostrar entonces la prueba de nivel alfa que tiene el máximo para lo posible para la potencia en el caso está basado en este y con la media muestral y tiene con la razón de rechazo lo que dijimos que la media muestral sea mayor que mi sub cero más z alfa sin más de n nosotros sabemos que ni el estadístico de prueba ni la región de rechazo para esta prueba de nivel alfa dependen de lo particular asignado mi sub a esto es para cualquier valor mi sub a mayor que mi sub cero obtenemos exactamente la misma región de rechazo por lo tanto la prueba la prueba con nivel alfa con nivel alfa previamente dada tiene el máximo valor posible para la potencia en mi sub a para toda mi sub a que sea mayor que mi sub cero es la prueba uniformemente más potente y de tamaño alfa para el contraste de este tipo de simple contra esta operativa compuesta ok y eso es bueno no lo puse pero simplemente lo ubico el archivo este el archivo que les había pasado anteriormente y déjenme aquí así que esto aquí nada más quiero ilustrar eso estamos en contra esta hipótesis y lo que lo que ahorita se hizo pues la hipótesis es que la media igual a la cantidad de fibra conocida de mi sub cero estamos considerando normalidad aquí y varianza conocida y la alternativa era un lateral de cuadra superior esta el estés de copiar que llegamos zeta o la media muestral porque zeta y la región de rechazo en este caso para una alternativa de cuadra superior si zeta es grande mayor igual que zeta alfa bueno es así como se llevan muchas de esas pruebas no todas porque si fuéramos a ver el caso bilateral ahí no funcionaría el lema de Mapirson porque dependería del valor de la alternativa si es mayor o si es menor entonces tenemos que cambiar de procedimiento pero si vamos a encontrar un procedimiento que nos dé una prueba con buena potencia lo que estoy diciendo es que muchos resultados sobre todo los que son unilaterales de cuadra superior inferior se obtuvieron usando el lema de Mapirson y janezando y no nada más para una media diferencia de medias proporciones diferentes proporciones etcétera una varianza una varianza todos estos pero aquí obviamente el problema está dando una justificación pequeña de por qué se está haciendo aquí está explicando un poquito más de esto y cómo si llegaría en el ejemplo 10.23 tuvimos la prueba para la nula igual a mes 0 contra la nula y encontramos que está en la región derechaz vamos a ver si deseamos probar la oportunidad de que la mesa igual a mes 0 contra la creativa otra vez unilateral de por el inferior si hacemos todo el procedimiento nos llevaría a que la mejor región derechaz estado por la media sea menor que mis 0 menos una cantidad positiva y eso nos lleva a la prueba un fuerte más potente claro que ahí nomás están todos habría que hacer toda la prueba pero sí sí lo es y está resumido en las notas que les proporcioné ok y ahora viene algo de lo que mencionabas por tanto si deseamos probar la oportunidad de que la mesa igual a mes 0 contra la creativa que la mesa es diferente de mes 0 ninguna región de rechazo individual proporciona la prueba más potente para todos los valores que tenemos en la alternativa que nos van diferente de mes 0 ok entonces ahí en este caso el lema de preso nos ayuda nos auxilia y tenemos que cambiar el procedimiento y ese es el porqué aquí aparece también una pequeña sección de prueba de razón aquí le pone prueba de razón de probabilidad pero realmente se llaman pruebas de razón de verosimilitud aquí la traducción fue un poco extraña pero lo más común es que se llame pruebas de razón de verosimilitud aquí le pongo prueba de razón de probabilidad entonces queremos otros contrastar hipótesis ya en general no no está restringido a que sea así simple contra simple simple contra compuesta sino puede ser compuesta contra compuesta y queremos un procedimiento que nos proporciona una buena región crítica de cierto rechazo una buena prueba una prueba con más o con buena potencia que en ocasiones coincide con las pruebas más potentes o uniformemente más potentes al aplicar este principio de razón de verosimilitud entonces vamos a mencionar lo que consiste esto lo vamos a ver de ahí como decíamos vamos a tener en general interés en contestar una hipótesis nula en este caso puede ser un parámetro o un vector de parámetros que pertenecen a cierta región del espacio paramétrico eso va a decir la hipótesis nula la hipótesis alternativa lo va a negar va a decir que no es cierto y lo que vamos a hacer otra vez vamos a tomar la verosimilitud de la muestra o las muestras según sea el caso vamos a tomar la razón de verosimilitud bajo el espacio especificado por la hipótesis nula en el numerador y en el denominador bajo todo el espacio paramétrico ojo todo el espacio paramétrico y esa razón debe ser pequeña para menor que una constante k para que me dé la mejor región de rechazo y en ocasiones así como se hizo ahorita vamos a poder manipular esa razón de verosimilitud para expresar la prueba en función de un estadístico cuya estadística sea conocida como fue y en el anterior podemos darlo en términos de la media muestral o en términos de z no es más seguro y tendremos una buena prueba como decíamos en ocasiones una prueba con la prueba uniformemente más potente en tamaño alfa no siempre pero si una prueba con muy buenas propiedades y sobre todo también un hecho relevante ¿cuál es? que esa razón de verosimilitud es como se llama lambda si la transformamos en menos dos logaritmos de lambda bajo el punto de una cierta y tamaño de muestra grande se va a distribuir aproximadamente como en la g cuadrada entonces vamos a poder utilizar el estadístico g cuadrada como un estadístico de prueba en muestras grandes ok vamos a ver eso es básicamente lo que se va a presentar aquí y es importante de una vez porque en muchas ocasiones ustedes sobre todo en en los cursos de econometría pero en muchas ocasiones en economía van a escuchar ustedes que la prueba que están usando se derivó por el principio de razón de verosimilitud entonces ya van a saber que tiene muy buenas propiedades para muestras grandes y difícilmente encontrarán otra prueba que tenga mejor propiedades en términos de potencia ok miren ya aquí suponga que una muestra de teoría se selecciona una distribución y que la función de probabilidad de la muestra aquí está está mal y uno como yo se llene dado que está acá esa es una función de k parámetros como se va a dar la presencia general vamos a considerar que tenemos k parámetros en el caso de la poasón es uniparamétrico solo tanto en el caso de la normal es uniparamétrico y así se puede generar en el caso de la normal variada que es pentaparamétrico pero en general hay k parámetros por lo pronto la función evidencial que estamos considerando depende de k parámetros en este caso la función de los inmunitutos depende de k parámetros y si vamos a simplificar la notación y vamos a notar este teta mayúscula el doctor de todos parámetros es k es decir teta es que está cuando teta uno de todos hasta acá y escribimos la función de probar o de los inmunitutos como L de teta mayúscula puede ser el caso que estemos interesados en probar hipotesis alrededor de uno de los parámetros por ejemplo de teta uno como fue en el ejemplo 10.24 tenemos una muestra de una población ciudad normalmente con media desconocida de la varianza desconocida entonces la función depende de los dos parámetros es cierto miuxima cuadrada el teta mayúscula vector es miuxima cuadrada estamos empezados en probar hipotesis acerca de un sola media y un tránsima cuadrada es un parámetro no de particular interés para todos tenemos un interés particular en la varianza se le denomina parámetro de ruido o auxiliar en ocasiones cuando es así está el parámetro presente es desconocido pero no nos interesa entonces es un parámetro que aquí llaman de ruido para traducción o auxiliar por lo tanto la función operada puede ser una función con parámetros de ruido auxiliares desconocidos y un parámetro de interés bueno en general pues sí podría ser por ahí lo van a encontrar en la literatura bueno vamos a supongo que la hipótesis nula especifica omega que puede ser un vector puede ser un escala por ejemplo un vector que omega se encuentra en un conjunto particular por ejemplo omega bueno este este es theta este omega sub cero este omega sub cero es el espacio como yo decía especificado por la hipótesis nula este omega sub cero y que puede ser hasta que especifica que el vector parámetros está o los parámetros en otro conjunto posible omega sub a este es bajo la alternativa este es bajo la nula y la unión de ellos me da todo el espacio paramétrico ya sabemos no no puede haber traslape entre todos los espacios la intersección de estos dos debe ser el vacío y la unión de todos ellos debe ser todo el espacio paramétrico por ejemplo para aclarar esto si mostramos de una población exponencial con media lambda en este caso lambda es el único parámetro simplemente es el único parámetro que tenemos ahí en la exponencial lambda pueden estar interesados en constar la hipótesis nula de que lambda es igual a lambda sub cero contra la tarea que lambda es diferente de lambda sub cero sí puede ser en este ejemplo exponencial el omega sub cero contiene solamente el valor individual de lambda sub cero efectivamente es nada más ese valor que se ha siendo especificado por nula sin embargo pues la hipótesis alternativa va a considerar todos los lambda que sean mayores que cero porque lo pide la función de densidad exponencial con la restricción de que lambda sea diferente de ese lambda sub cero que está siendo especificado en la hipótesis nula entonces tenemos ahí un ejemplo de los dos conjuntos omega sub cero y omega sub a y por supuesto como decíamos todo el espacio paramétrico omega en la unión de los dos y sabemos cuál es el espacio paramétrico el espacio paramétrico pues sería dado por lambda lambda mayor que cero y en la unión de esos dos conjuntos bueno para aclarar ideas dice cualquiera de las dos hipótesis la nula la reactiva o ambas pueden ser compuestas porque podrían contener valores múltiples de parámetros de interés o porque puedan estar presentes otros parámetros desconocidos está diciendo que este principio de la espada de razón de la sumitud pues no está restringido siempre contra compuesta puede ser compuesta contra compuesta bueno ahora vamos a a una opción especial donde vamos a maximizar las funciones de la sumitud bajo la punto de cierta y bajo todo el espacio paramétrico tratemos con L de omega sub cero corrito el máximo de la función de versumilitud para todo teta que pertenezca al espacio especificado por la hipótesis entonces en la notación que estamos dando L de omega corrito sub cero es el máximo de la función de versumilitud cuando el parámetro pertenece al espacio especificado por la hipótesis novia que estoy diciendo aquí pero vamos a maximizarlo por restringido a esta situación y se observa que L de omega corrito sub cero representa la mejor explicación para los datos observados para todo teta que pertenezca al espacio generado por la hipótesis nula y puede hallarse mediante métodos similares a los empleados de la función de 1.7 o sea como encontramos los estimados de máxima versumilitud maximizando una función de versumilitud pues puede ser cálculo como por la inspección de la función pero se va a maximizar bajo la restricción de que el parámetro pertenece al espacio especificado por oportuno a omega sub cero del mismo modo L de omega corrito es una maximización vamos a maximizar la función de verosimilitud pero ahora con teta mayúscula que pertenezca a todo el espacio paramétrico omega y bueno entonces aquí lo que viene diciendo simplemente que pasaría ok si la maximización bajo el espacio por oportuno es tan igual que la maximización de todo el espacio paramétrico si es cierto vamos a poner entonces una mejor aplicación para los datos observados se puede hallar dentro de la región especificada por oportuno de omega sub cero y no debemos rechar la hipotinura lo que está diciendo es que si son iguales muy similares no se rechaza la hipotinura que teta pertenece a omega sub cero pero si la maximización restringida bajo la hipotinura es menor muy menor pequeña con respecto a la maximización sobre todo el espacio paramétrico entonces pues la mejor explicación para la generación de los datos pues va a ser dada por la alternativa y digamos entonces rechazar la hipotinura por la alternativa que me está diciendo y al formar esta razón esta razón de la maximización de la verosimilitud la verosimilitud maximizada bajo la hipotinura cierta la verosimilitud maximizada cuando esta razón sea pequeña me lleva al rechazo de la hipotinura cuando esta razón sea grande me lleva a no rechazar la hipotinura y ese es el ámbito que decíamos entonces resumiendo tenemos esto las pruebas de la razón de la verosimilitud las pruebas de la verosimilitud se van a basar en este disco lambda y ¿qué va a ser? ese lambda la razón de la maximización de la verosimilitud es bajo la hipotinura cierta bajo todo el espacio paramétrico ojo bajo todo el espacio paramétrico no bajo la hipotinura cierta y es esta prueba de la verosimilitud que está explicando esta hipotinura contra esta realidad emplea lambda como este disco de prueba y la región de rechazo o rechazar la hipotinura va a ser determinada por lambda pequeña que es pequeño menor que un K obviamente ese lambda se va a estar manipulando así como manipulamos hace un momento al estar realizando el tema de Neiman-Pearson se va a manipular para expresar en términos de una función de la muestra o de las muestras según ese caso pues distribución sea conocida bajo la hipotinura cierta y luego después bajo la creatividad pero primero bajo la hipotinura cierta un ejemplito para aclarar esto se puede demostrar que este lambda se mueve a ser uno y si aquí es ya claro que si se va a mueve a ser uno el lambda pues es la razón de los versículos no puede ser negativa y así podría ser cero un caso extremo y por qué no puede ser mayor que uno porque estamos maximizando aquí la versículo restringida a un subconjunto de omega a lo mucho esta maximización puede ser igual a la maximización de todos los pasos paramétricos a lo mucho sería uno bueno un valor del lambda cercano a cero indica que la prueba de la muestra es mucho menor con H subcedo que con H suba por tanto sugieren favorecer la alternativa sobre la nula o sea si el cuadro es pequeño se rechaza la hipotina la prueba real de K se selecciona de modo que alfa alcance por acción o sea que la prueba sea de tamaño alfa vamos a ver el procedimiento para aclarar lo que se está diciendo ahí y otra vez vamos a un caso relativamente simple en la cámula normal suponga que H1-2 tiene que ser una muestra aleatoria de una instrucción normal con media desconocida y la varianza simocorra desconocida ahora tenemos ambas desconocidas y el contraste de la hipótesis que nos interesa es que la media es igual a una cantidad desconocida contra la alternativa de que la media es mayor y nos piden que encontremos la prueba de razón de verosimilitud la razón de poderes llaman ella en otro de ustedes ambos parámetros son desconocidos aquí la varianza es un sigma cuadra es un parámetro auxiliar entonces es únicamente la media pero aunque estemos especificando la media en la hipotinula no estamos especificando el orden de segundo parámetro de sigma cuadra por lo tanto la hipotinula es compuesta igual que la alternativa también es compuesta pero es un lateral de cuadras superiores bueno entonces aplicándolo a este principio primero hay que reconocer cuál es nuestro vector de parámetros es mu sigma cuadrada teta mayúscula mu sigma cuadrada y vamos a encontrar el subconjunto especificado por la hipotinula o sea el omega sub cero el omega sub cero estaría diciendo que está formado por todos los puntos mu sub cero sigma cuadrada con la recepción de que no es una constante vamos a decir que sea 10 por ejemplo 10 va más sigma cuadrada y sigma cuadrada pues cualquier valor mayor que cero eso es lo que está diciendo aquí el omega sub cero y el omega sub a pues sería el complemento de omega sub cero entonces va a ser que la media es mayor que el omega sub cero y la media es mayor que cero y está formado por todos los vectores que cumplen con esa condición que la media de un elemento mu es mayor que el omega sub cero mayor que 10 que yo decía y sigma cuadrada mayor que cero y la unión de ellos como decíamos la unión de esos espacios me da todo el espacio paramétrico ojo todo el espacio paramétrico para el contraste de estas hipótesis no todo el espacio paramétrico para cuando tenemos la normal omega es estado por omega sub cero unión omega sub a entonces va a estar raro ojo por dos vectores miu sigma cuadrada tal que miu sea mayor igual que miu sub cero mayor que 10 que decía en el ejemplo y sigma cuadrada mayor que cero ya no es cierto eso de que miu puede tomar cualquier valor de la raza hectareal ya no porque estamos nosotros relacionando el espacio paramétrico con el contraste de estos hipótesis muy bien ahora si hay que maximizar las funciones de verosimilitud bajo el espacio de la nula y bajo el espacio paramétrico entonces primero que nada vamos a ver cual es la función de verosimilitud en general ya la conocemos es la normal aquí lo pueden decir 1 sobre 2 pi la potencia n 1 sobre cero cero 2 e la menos la suma de la y menos miu cuadrada cero 2 sino cuadrada esta es la función de verosimilitud de la normal y que vamos a hacer pues vamos a maximizar primero bajo la potencia cierta todo el espacio creado por la potencia entonces ahí el valor de la media es miu sub cero hay que cuidar miu sub cero pero tenemos otro parámetro que se puede auxiliar que es simu cuadrada habrá que maximizarlo contra simu cuadrada y aquí pues podemos tomar logaritmo derivar con respecto a la simu cuadrada igual a cero y despejar también podemos recordar cual es el estimado de máxima de la simuitud para la normal cuando la media es conocida y tendríamos ya cual sería el sigma cuadrada borrito que se utiliza para la maximización de la función de verosimilitud bajo la impuesta no cierta que es lo que viene aquí restringir miu a la presencia de omega sub cero implica que miu es igual a miu sub cero y podemos hallar la l de omega sub cero borrito si determinamos el valor de sigma que maximice la punición de verosimilitud sujeto a restricción de que la media es igual a esa constante miu sub cero y lo ven aquí del ejemplo de punto quince vemos cuando la función de verosimilitud y la maximización vemos que cuando la media está fija miu sub cero el valor de sigma que maximiza la función de verosimilitud es dado por sigma cuadrada sub cero borrito y es esa uno en tener la sumatoria de j menos miu sub cero cuadrado ese hay que ver el ejemplo de punto quince en texto que si lo vemos por ahí está y es el estimador de maximilitud para cuando se conoce la media en la normal es el estimador para la varianza ese es ok bueno entonces lo que haríamos aquí es sustituir ¿qué es lo que viene acá? vamos a sustituir en la función de verosimilitud el miu el miu sub cero y el sigma cuadrado por sigma cuadrada sub cero y la maximización de la punción de verosimilitud bajo el espacio generado por la punción cierta entonces sería otra vez esta expresión que tenemos aquí pues la misma es aquí con el sigma borrito esta aquí también y aquí con el miu sub cero es lo que estamos haciendo aquí y luego se manipula para observar pues noten aquí en esta en el denominador tendríamos 1 entre la somatoria y y menos n sub cero al cuadrado que también tenemos la somatoria en el numerador se eliminan me queda simplemente 2 entre n e a la menos 2 entre n e a la menos n entre 2 y ya lo tenemos ahí un segundo un segundo déjeme contestar esta estoy llamada 2 3 2 2 2 3 2 1 2 6 2 1 2 2 2 Gracias. 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 Felipe. la maximizamos bajo todo el espacio generado por la hipótesis nula y en las operaciones aquí nos va a quedar e a la potencia menos n entre 2 y lo dejamos así por lo pronto empezamos a maximizar la función de la hipótesis bajo todo el espacio paramétrico generado por las dos hipótesis bajo omega y aquí hay algunas consideraciones que hay que tener cuidado una vez más hay que maximizar la función de la hipótesis que es equivalente a maximizar su logaritmo tenemos el logaritmo de la función de la hipótesis mitos y aquí derivamos con respecto a mu con respecto a sigma cuadrada igualamos a 0 y despejamos que nos recuerda lo de máximo de la hipótesis mitos y llegaríamos entonces a los valores de mu cuadrado y sigma cuadrado de la hipótesis que nos maximizan la función de la hipótesis mitos para todo el espacio paramétrico o sea, encontramos este L de omega aquí viene el logaritmo de la función de la hipótesis mitos la derivada con respecto a mu que ya se ha usado en la ocasión anterior y la derivada con respecto a sigma cuadrada al momento de solucionar aquí hay que tener cuidado con el espacio paramétrico porque hay que recordar que en este caso como habíamos dicho omega está dado por todos los puntos en el espacio bidimensional mu y sigma cuadrada tal que mu sea mayor o igual que mu sub 0 no toda la recta real y sigma cuadrada es mayor que 0 entonces vamos a analizar lo que pasaría al tomar la derivada de la logaritmo de la función de la hipótesis mitos cuando lo hacemos con la tuta mu y va a ser mayor que 0 si mu es mayor que la media va a ser igual a 0 si mu es igual a la media muestral y va a ser mayor que 0 si mu es menor que la media muestral esto para que lo analizamos bueno para reconocer que estrictamente hablando este mu burrito el estimador que vamos a analizar porque va a maximizar la función de proximitud bajo todo el espacio paramétrico omega va a estar dado por la media muestral si la media muestral es mayor que 1 sub 0 pero si por alguna razón la media muestral es menor que 1 sub 0 va a ser 1 sub 0 entonces ya estamos garantizando que estamos en este espacio siempre estamos maximizando sobre ese espacio no puede ser no puede ser que usemos un valor fuera de este espacio como sería cuando la media muestral fuese menor que 1 sub 0 que 10 si por alguna razón la media muestral es 9 pues no usamos 10 en el valor del parámetro de la nula como el el valor de mi burrito eso es todo y en cuanto a a sigma cuadrada burrito pues ya otra vez uno tiene la sumatoria y y menos mi burrito al cuadrado que es bueno el caso que hacemos aquí es el ya es la situación es el decimado de máxima de su youtube es la sumatoria de desde aquí desde aquí es como están y y menos y media al cuadrado y entre n pues sería sigma cuadrado burrito ok ahora vamos a sustituir estos valores en la función de grosimitud que tenemos y encontrar la maximización tendremos la maximización de la función de grosimitud bajo todo el espacio paramétrico generado por esas dos hipótesis y entonces donde aparezca el parámetro ponemos el estimador aquí apareció sigma cuadrada sigma cuadrado burrito que es este aquí apareció mi mi burrito y acá apareció sigma cuadrado sigma cuadrado burrito y efectuamos operaciones otra vez visualizamos aquí que es el sigma cuadrado burrito pues tenemos uno entre la sumatoria de y y menos mi burrito cuadrado que es la misma sumatoria se eliminan y queda otra vez e a la menos n entre 2 aquí me quedaría e a la menos 1 sobre 2 entre n pero colocamos en el número e a la menos entre 2 ok ya tenemos entonces las maximizaciones bajo la hipótesis nueva bajo la región especificada por la hipótesis y bajo todo el espacio paramétrico especificado por ambas hipótesis y ahora vamos a tomar la razón y vamos a eliminar las constantes y a manipularlo que es hacer esto así hacer esto punto simple déjenme nomás aquí para hacer un poco más pequeño para que se observe tal vez de manera más clara espero no va a ser posible tanto pero bien esta maximización que va al numerador de nuestro lambda pues contiene 1 sobre raíz 2 pi a la potencia n el que va al denominador también contiene 1 sobre 2 pi a la potencia n se eliminan también aparece e en el numerador e a la potencia menos n entre 2 e a la potencia n entre 2 se eliminan entonces únicamente me va a quedar en el numerador 1 sobre sigma subsexual al cuadrado al cuadrado a la potencia n sobre 2 en el numerador y el denominador me va a quedar 1 sobre sigma cuadrado cuadrado a la potencia entre 2 al tomar su razón me queda simplemente sigma numerador sigma cuadrado cuadrado entre sigma cuadrado subsexual cuadrado a la potencia n sobre 2 ese es el lambda bueno ustedes lo pueden verificar rápidamente ese es el lambda esa es la razón de las versiones maximizadas que hacemos ahora bueno pues como dijimos primero reconocer que parados puede tomar y luego ya ir hacia la prueba que cuando activamos los pequeños es cuando vamos a rechazar la potencia nula entonces una vez que sustituimos lo que es el sigma cuadrado y lo que es el sigma cuadrado obviamente ese uno entre n se elimina porque están ambos ¿verdad? un entre n y acá también tenemos un entre n y nos queda siempre esa suma de cuadrados muy bien entonces la potencia de entre 2 y en caso de que la media muestral sea mayor que 1 sub 0 pues es esto y si la media muestral es menor o igual que 1 sub 0 son idénticos porque dijimos vamos a poner aquí el o en el numerador la potencia de 1 sub 0 entonces es lo mismo y es 1 muy bien vamos ahora a considerar donde está la región de rechazo lo que hemos dicho varios pequeños de Zalanda nos van a llevar al rechazo a la hipótesis nula bueno hay que manipular hay que manipular para expresarlo en términos de una función como dijimos la distribución sea conocida bajo la hipótesis cierta y lo primero que vemos es que en el denominador esta sumatoria la sumatoria de 1 sub 0 cuadrado pues podemos manipular un poquito podemos sumar y restar la media muestral le sumamos la media muestral le restamos la media muestral no enteramos la igualdad y luego elevamos al cuadrado introducimos la sumatoria y rápidamente vamos a llegar a que es igual a la suma de estas dos cantidades el doble producto es 0 a introducir la sumatoria porque nos quedaría la sumatoria si ustedes elevan al cuadrado este me queda yi menos y media al cuadrado más y media menos y media al cuadrado más dos veces y media menos y sub 0 por y menos y media pero al introducir la sumatoria le va a quedar ahí la sumatoria de y menos y media y eso va a ser 0 siempre por ahí lo hicimos en una ocasión total ustedes pueden verificar que al elevar el cuadrado de la sumatoria que este es el resultado y ese es el denominador que tenemos nosotros ahí es el denominador convergido ok entonces ¿qué hacemos? vamos a manipular lo primero que hacemos es estamos considerando que lambda va a ser pequeño bueno que vamos a tomar un número de k mayor que 0 o menor que 1 que está fijo lambda tiene que ser menor igual que ck para quitar el exponente elevamos a la potencia 2 entre n entonces pues esta razón esta razón ya es menor que k a la potencia 2 entre n ¿qué le llamamos k' bueno y luego vamos a sustituir en el denominador lo que encontramos ahorita que esta sumatoria la sumatoria de y menos menos al cuadrado pues se puede sustituir como la suma de estas sumatorias y se coloca y luego aquí no estamos alterando para nada la desigualdad y luego aquí vamos a multiplicar y dividir por una cantidad que sería 1 sobre la sumatoria de y menos y m al cuadrado entonces obviamente aquí me queda 1 aquí me queda 1 y acá me queda más n y m menos y m al cuadrado sobre la sumatoria de y m al cuadrado y empezamos a ver una función de la muestra cuya distribución vamos a conocer pero todavía falta manipular un poquito lo que decimos vamos a tomar el inverso el inverso obviamente tomar el inverso cambia el sentido de la desigualdad inverso en ambos lados desigualdad cambia el sentido de desigualdad y luego le sumamos menos 1 para quitarle este y es el resultado tomar el inverso y sumarle menos 1 y este 1 sobre k primero más 1 le llamamos k' y ¿qué es lo que observamos aquí? bueno pues ya lo podemos completar para tener un estadístico ya conocido es una t al cuadrado pero bueno ¿qué hacemos? multiplicamos por n menos 1 y no cambia el sentido de desigualdad supongamos que n es mayor que 1 obviamente si se también muestra y entonces y ese n menos 1 lo colocamos aquí para reconocer que esto no es otra cosa más que la varianza muestral entonces ¿a dónde hemos llegado? a que sería n no toda esta expresión ¿sí? que es una t al cuadrado ustedes no lo dicen pero eso es y aquí no hay problema en elevar a 1 medio o tomar raíz cuadrada por el hecho de que la media muestra es medio que es menos sub 0 entonces rápidamente tendríamos al tomar raíz cuadrada o elevar a 1 medio estamos en ambos lados de desigualdad que tenemos este resultado que nos sería raíz de n y medio sobre la división estándar mayor que esta constante que se puede llamar acá triple prima y ¿qué es esto? pues es una t de student no dicen lo que es ese cuadrado es la varianza como están y esta esta variatoria este estadístico es una t de student que se utilizó para el contraste de la hipótesis entonces vamos a recorcer ya ya tenemos otros bueno ya más pero ya tenemos otro estadístico de prueba aquí miren primero acá donde estábamos vamos a reconocer lo que estábamos haciendo en el principio dijimos queremos queremos encontrar la prueba de la suma de la dificultad para contestar la hipótesis de que la media es igual a una cantidad de fiel conocida de mi sub cero contra la alternativa de que es mayor que mi sub cero para una normal donde la varianza es desconocida y eso ya lo sabíamos ya lo habíamos visto anteriormente y es aquí donde estamos la hipótesis es de que la media es igual a una cantidad de fiel conocida el supuesto es que estamos bajo normalidad con varianza desconocida aunque aquí en el pequeño pero como quieran la hipótesis alternativa en este caso es diferente de o puede ser mayor que o menor que pero en este caso estamos viendo mayor que de mi sub cero entonces es decir que puede ver es este que vamos a ver aquí se coloca la misma es el mismo sobre el n en el que vimos toma la red del numerador pero es lo mismo y la región crítica son de rechazo está aquí en el caso de que sea mayor que por dos de T grandes que tiene que ser grandes mayor que el T alfa con el n menos 1 pero también de manera similar se podría derivar para menor igual o menor que mi sub cero la alternativa y cuando es diferente de pues sería esta es la región de rechazo vamos una vez más se está observando que los resultados concuerdan con lo que estábamos viendo o resultados que estudiaron sobre métodos de contraste de hipótesis pero es el resultado de la prueba de razón de los únicos que coincide en este caso con la prueba uniformemente más potente de tamaño alfa en este disco y luego antes de esta sección les voy a mencionar algo que un ejemplito de lo que decía yo respecto a lo atractivo de estas pruebas de resumbre de la juventud que bueno este ejemplo que vimos y algunos otros rápidamente nos llevan a estos discos bien conocidos pero no siempre ese es el punto que no siempre vamos a tener la fortuna de que al manipular esa razón de las verosimitudes vamos a encontrar una función de la muestra o las muestras con la institución sea conocida sin embargo si estamos tratando con esas grandes podemos usar este teorema que también nos va a justificar nos va a demostrar por si se va a aplicar y ustedes lo van a encontrar por ahí con mucha frecuencia que se aplica y entonces el estético de prueba que van a estar utilizando es un ejido cuadrado dice el teorema 10.2 sea y1 y n que tiene una función de prueba conjunta l de conjunto de parámetros esta mayúscula notemos con r sub 0 el número de parámetros libres bueno aquí así lo ponen ellos vamos a mencionar así r sub 0 el número de parámetros libres que están especificados por la hipótesis nula que dice que teta pertenece a una región omega sub 0 lo tenemos con r el número de parámetros libres especificados pronunciado que teta pertenece a todo el espacio paramétrico mira entonces para n grande ojo para el tamaño de muestra grande menos 2 logremos lambda no lambda menos 2 logremos lambda tiene aproximadamente una instrucción g cuadrada y sabemos que la g cuadrada es uniparamétrica entonces sería con cuántos de la mitad con r 0 menos r grados de libertad y este es el estadístico que puedo utilizar para encontrar esta hipótesis en muestras grandes cuando usamos el principio de razón de ver su militud y no podemos derivar o no se puede derivar una función de la muestra que la distribución sea conocida o potenciada para utilizarlo como estadístico de prueba van a observar que en muchas secciones se usa este estadístico menos 2 logremos de lambda y hay que reconocer que lambda ojo lambda como te dijimos se mueve entre 0 y 1 al tomar el logaritmo de lambda multiplicado por menos 2 pues va va a hacer ese estadístico grande si es contrario a la hipótesis 1 lo que estoy diciendo es que la región de rechazo la región de rechazo cuando se usa este estadístico medidor basado por valores grandes de la hipótesis de prueba entonces valores grandes de la hipótesis cuadrada me llevan al rechazo de la hipótesis 1 eso sería la prueba de este resultado está fuera del propósito la prueba debe ser la demostración de este resultado está fuera del propósito del libro el término es punto 2 nos permite usar la tabla de la hipótesis cuadrada para determinar regiones de rechazo con una alza fija cuando es grande observe que menos 2 de una lambda es una función creciente de lambda como la prueba de la razón de prioridades especificada que usemos está con rechazo de lambda pequeño menor que k este resultado se puede reescribir como región de rechazo mayor que menos 2 de k k asterisco es lo que decía la región de rechazo ha usado por los grandes de este resultado ok bueno lo que decimos que estamos en la hipótesis cuadrada tal vez aquí lo que hay que hacer es el ejemplito para aclarar de que estamos hablando dice suponga que un ingeniero desea comparar el número de quejas o reclamos por semana pero los representantes del sindicato de los turnos diferentes en la planta revistan por semana entonces tenemos dos turnos hay quejas y por parte del sindicato y vamos a ver si encontrar esta hipótesis y si 100 comparaciones perdón 100 observaciones independientes del número de quejas arrojó medias de muestra de 20 x medio de 20 para el turno 1 y y en media 22 para el turno 2 tenemos turno 1 y turno 2 cada muestra el turno de 100 y tenemos las mes muestrales del número de quejas supongo que el número de quejas por semana en el 10mo turno tiene una distribución poasón ojo estamos con la distribución de una quejas es mi variatoria puede ser que obtenemos cero quejas una queja dos quejas tres quejas y supongamos que por la información que tenemos del fenómeno ya acumulada a la fecha sabemos que tiene la distribución poasón ok y sabemos que la distribución poasón es uniparmétrica que es sumería teta y ahí esperamos tti para i de 1 2 teta 1 para turno 1 teta 2 para turnos el promedio de quejas por reclamos usa el método de razón de res método de razón de suminitud para contestar la importunidad de que el promedio de quejas es el mismo contra la creatividad que es diferente el próximo estoy diciendo pues que nada más hay un solo promedio de quejas en ambos turnos la creatividad está negando que no es cierto y nos dicen que usamos un alfa aproximado de punto de 1 pues vamos a usar la expresión de resumilitud entonces utilizamos la función de resumilitud para ambas muestras y aquí sería l de teta 1 teta 2 pues va a ser consideramos aquí la función de densidad de la pasón para las xy y luego la función de la pasón para y que sea el producto de las xy y que sea pues es 1 sobre el producto de las xy factorial por el parámetro teta 1 a la suma de xy y a la menos n teta 1 esto es para la muestra y la segunda muestra sería esto con la parte de acá donde está el producto de las yy factorial ok la situación es que es la función de grosimilitud conjunta de ambas muestras que provienen de pasón recordamos las funciones de la pasón recordamos e a la menos lambda que en este caso e a la menos teta teta a la potencia de la variable ya sea xy o y yj sobre el xy factorial o y factorial ahora sí nuestro ejemplo nuestro doctor teta estado por teta 1 teta 2 nuestro espacio generado por la hipótesis 1 pues son todos los vectores de espacio bidimensional teta 1 como teta 2 tales que cumplan con la con la restricción de la hipótesis 1 es que teta 1 es igual a teta 2 son iguales teta y eta pero teta desconocida no hay parámetro en la pasón ok entonces vamos a maximizar la función de grosimilitud si es el caso bajo la hipótesis 1 porque aquí tenemos nada más teta teta entonces por eso es que simplemente bajo bajo la hipótesis 1 cierta la función de grosimilitud depende de teta y sea 1 sobre cada que es el mismo que es aquí teta a la potencia de suma de suma de xy más la suma de suma de xy y j y luego e a la menos n teta menos n teta pues e a la menos 2 n teta ese es bajo el supuesto de que la hipótesis 1 cierta y nada más es un solo parámetro hay que maximizarlo con respecto a teta bueno pues es equivalente a encontrar el estimador de máxima de suma de longitud de la poasón obtenemos una muestra de tamaño n más m escasa de 200 y ya sabemos que va a ser la media muestral teta gorro y si no lo recordamos pues había que tomar el logaritmo de la poasón derivar con respecto de teta igual a 0 y despejar y esa sería la solución que obtendrían teta borro es igual a 1 sobre 2 n que es el total de la muestra 2 n la sumatoria es x y y j que sería un medio de la media de x la media de y la media genera ok, ya se va a maximizar y la maximización es simplemente sustituir aquí para tener l de omega sub 0 pues sería esta expresión nada más que no me parezca teta vamos a poner esta cantidad y lo demás pueden ser igual y lo voy a aplicar porciones esa es la maximización de la función de verosimitud bajo la hipoteca cierta bajo el espacio especificado por la hipoteca nula ahora vamos a hacerlo bajo todo el espacio paramétrico o omega bueno, pues ahí habría otra vez que considerar la función de verosimitud que sería esta, no está hecho el detalle pero bueno, ustedes lo pueden hacer es este, la función de verosimitud tomamos su logaritmo derivamos con respecto a teta 1 igualamos a 0 derivamos con respecto a teta 2 igualamos a 0 y despejamos teta 1 y despejamos teta 2 y tenemos teta 1 gorrito teta 1 gorrito y justificamos que estamos maximizando el logaritmo por lo tanto la función de verosimitud y van a encontrar que son las medias muestrales teta gorro 1 es x media teta gorro 2 es y media entonces, ahora sí para encontrar la función de verosimitud maximizada en todo el espacio paramétrico pues es otra vez considera la función de verosimitud esta donde aparezca teta 1 ponemos teta 1 gorrito y la parte teta 2 ponemos teta 2 gorrito que son las medias y lo tomamos la razón de las verosimitudes al tomar la razón de las verosimitudes vemos que si el resultado este es bajo el punto de cierta pues nada más tenemos este teta gorrito que es este y en el denominador pues tendríamos nosotros el teta 1 y el teta 2 como dijimos ya al sustituir nos quedaría esa expresión al sustituir lo que es cada uno de ellos obviamente las constantes se eliminan el k a la menos 1 el número de k el denominador se eliminan dan operaciones y llegan al resultado que estamos dando también se eliminan el e a la menos n el e a la menos 12 n teta y los que quería más n teta 1 más n teta 2 que va a dar el acero que nos va a dar 1 bueno se eliminan y nos quedó ese lambda que es la razón de las verosimitudes maximizadas vemos ahora como aquí dicen los autores pues es una función complicada de las medias muestrales y no es fácil derivar una función de las muestras que la distribución sea conocida pero eso no implica que no podamos efectuar la prueba de razón de verosimitudes el contraste que nos interesa ¿cuál es el contraste que nos interesa? que el promedio de reclamos es el mismo alternativa que el promedio de reclamos es diferente para los dos turnos con todos los supuestos que vienen si lo podemos hacer como suponemos estamos trabajando con más grandes como si lo es pero son tamaños 100 bueno pues entonces vamos a obtener el teta gorro primero que sería elegimos un medio de x media más y media que va a ser un medio de 20 más 22 21 y lo sustituimos aquí que sería el teta gorro el 21 lo que es n que es 100 lo que es x media que fue 20 lo que fue y media que fue 22 igual denominador lo mismo x media 20 lo que sería n que es 100 la media muestral de x 20 la media muestral de y 22 n que es 100 y la media muestral de y entonces 22 y nos queda lambda que es una constante tomamos logaritmo de lambda menos 2 y que es lo que se está haciendo aquí y nos da 9.53 ese es el valor de la estadística operada 9.53 la pregunta es se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula bueno pues habrá que encontrar el punto de corte para un alfa especificado ya nos dijeron que querían alfa aproximadamente punto de uno entonces necesito ir a una jí cuadrada una tabla de jí cuadrada o bien encontrar el valor de la jí cuadrada en este caso con un grado de libertad que me deje una hacia derecha de punto de uno y ese es el punto de corte entonces es lo que viene aquí en esta aplicación de este ejemplo el número de parámetros libres es en omega es dos y en omega sub cero es r sub cero es uno entonces lo que otra forma de hacerlo es ver ver cuál es la dimensión del espacio el espacio paramétrico es dos en una recesión y en el espacio especificado por el poten es uno entonces dos menos uno uno y eso nos lleva a que tenemos un grado de libertad entonces la jí cuadrada va a tener un grado de libertad entonces vamos a como decíamos a buscar aquel valor de la jí cuadrada con un grado de libertad que me deje una derecha de alfa de punto de uno escaso y seis punto treinta y cinco entonces diríamos rechazar la hipótesis nulada si la jí cuadrada es mayor que este valor crítico seis punto treinta y cinco con un arco de punto de uno y los toques si es es uno punto de uno tres por lo tanto uno punto de uno es uno punto de uno y tres es mayor que seis punto de uno por lo tanto se rechaza la hipótesis nulada rechaza la hipótesis nulada desde que el número promedio de reclamos es el mismo en ambos turnos eso es con la circunstancia de punto cero uno es un ejemplo claro no se va a ahondar más no se va a estar trabajando siempre con pruebas de razón de versumilitud pero creo que es bastante ilustrativo porque dejen claro cómo se derivaron algunas pruebas y por qué al menos ya nos empieza a decir por qué en ocasiones ustedes observan que se utiliza este estadístico menos 2 lo vemos lambda o algún estadístico donde dicen que se instruye aproximadamente como una jí cuadrada con ciertos grados de libertad para muestras grandes pues se derivó usando la prueba de razón de verosimilitud y bueno hay justificaciones por ahí detrás de todo esto que no nos estamos dando pero sí que tengamos conciencia de su existencia y que van a aparecer en cierta frecuencia sobre todo cuando estén interesados en contestar hipótesis econométricas eso es lo que faltaba para terminar este capítulo creo que es todo lo que tengo por ahí tal vez va a ser antes si hay tiempo podemos ver algún otro ejemplo pero yo quisiera avanzar un poco sobre lo del capítulo 11 que son modelos subiendo no bueno miren vamos a a iniciar el capítulo 11 ese capítulo 11 vamos a estar considerando modelos lineales y su estimación por mínimos cuadrados entonces primero se va a reconocer que hay un número de modelos que podemos utilizar como matemáticos algunos van a ser determinísticos otros no determinísticos nos van a interesar los modelos no determinísticos o que tengan al menos un elemento aleatorio y vamos a un tratamiento estadístico lo vemos pero dentro de estos vamos a primero consultar en lo que se llaman los modelos lineales y ahí van a aparecer parámetros como una recta por ejemplo y los parámetros de esa recta van a ser el punto de interacción de la recta con el grado y es y la pendiente de la recta por eso vamos a ver con el detalle pero van a aparecer algunos parámetros en general y luego vamos a querer estimar obviamente pues ya tenemos formas de estimar como máxima o similitud pero aquí va a aparecer otro método el método de mínimos cuadrados mínimos cuadrados ordinarios y luego tal vez más adelante mínimos cuadrados para poder aplicar en los modelos lineales y nos vamos a preguntar pues qué propiedades tienen estos estimadores que son insidados o no son si lo van a ser en el caso de mínimos cuadrados ordinarios cuál es la valencia de los estimadores cómo efectuar contrastes de hipótesis cómo hacer estimaciones puntuales si se va a hacer por intervalo todo lo que hemos estado revisando pero aplicado a modelos lineales y básicamente que va a ser en regresión lineal el simple primero pero vamos a extenderlo esto se ve al detalle para extenderlo a regresión lineal múltiple donde va a tener más variables bueno eso es lo que se va a estar viendo aquí también se va a ver algo de correlación se va a ver al final la forma de generalizar nuestros resultados pues lo la única forma de generalizar los resultados es aplicando matrices o sea notación matricial y vamos a presentar una vez más primero regresión lineal simple en términos matriciales y luego después ya regresión lineal múltiple en términos matriciales y por lo pronto pues cuando tenga tiempo revisen todos los resultados sobre matrices porque aquí se van a ver en este capítulo ok y todo todo lo relacionado con contraste de hipótesis sobre los parámetros que aparecen en en este capítulo ok muy bien dice en este capítulo estudiaremos los procedimientos inferenciales que pueden utilizarse cuando una variable de la toalla y una variable de la toalla y denominada variable dependiente que puede ser el ingreso del trabajador la variable dependiente tiene una media que es una función de una o más variables aleatorias perdón variables no aleatorias x1 x2 xk conocidas como variables independientes entonces lo primero que hay que reforcer que lo que vamos a ver al menos inicialmente es que y es la variable aleatoria la variable independiente las x o la x depende son variables no aleatorias y son independientes y están fijas son fijas y un ejemplo voy a mencionar yo el ingreso del trabajador voy a tomar una variable nada más que sea su escolaridad entonces el ingreso del trabajador lo vamos a poner en función de su escolaridad y eso nos va a dar un modelo claro ahí podría usar un modo lineal podemos usar un modo de reducción simple pero también podríamos razonar diciendo pues no nada más la escolaridad va a estar afectando el ingreso del trabajador y no puede ser que tengamos la escolaridad y la edad del trabajador entonces ya serían dos vamos a poner la escolaridad la perdón el ingreso del trabajador y en función de su escolaridad y su edad pero así podemos continuar y según la teoría que estamos aplicando y a qué población estamos aplicando nuestro modelo pues habrá un conjunto de variables x no aleatorias que conocemos con variables independientes que van a explicar una variable una variable en este caso porque estamos en una variable una variable dependiente entonces en este caso hicimos el ingreso del trabajador en función de un conjunto de variables independientes que sería su escolaridad su edad la grama de actividad y puede ser inclusive su sexo y así un conjunto de variables que consideramos relevantes ok claro que vamos a empezar con lo más elemental se pueden utilizar muchos tipos de funciones matemáticas para representar el modelo de una respuesta que sea función de una o una variable independiente sí efectivamente el número infinito de funciones matemáticas que POS está utilizando pero lo primero que hacemos como ya hemos mencionado es diferenciar los modelos habrá modelos determinísticos y modelos no determinísticos o probabilísticos esos modelos probabilísticos son los que tienen al menos un elemento aleatorio los modelos determinísticos pues no no tienen tratamiento estadístico son determinísticos da un valor de X obtenemos uno y solo un valor de Y el ejemplo clásico es dado un valor de la temperatura en Celsius obtenemos uno y solo un valor de temperatura en Fahrenheit y también dado un valor de temperatura en Fahrenheit obtenemos uno y solo un valor de temperatura en Celsius son modelos determinísticos y así en física tenemos un sinnúmero de modelos determinísticos donde se desprecia cualquier componente aleatorio o se considera que es de una magnitud tan pequeña que lo desprecian, lo ignoran pero no siempre va a ser el caso entonces vamos a estar interesados en modelos probabilísticos o no determinísticos por ejemplo, suponga que y y x están relacionadas según esta ecuación y es igual a 0 más b1x eso es este modelo se denomina un modelo matemático determinístico porque no permite ningún error en la expresión de y como función de x entonces tenemos este tipo de modelo un modelo lineal pero es una recta pero es completamente determinístico ¿qué quiere decir esto? que y siempre va a tomar el valor de beta 0 más beta 1 por 5.05 cuando la x que tomamos sea 5.05 si la x que tomamos fuese por ejemplo 1 pues sería beta 0 más beta 1 siempre ojo no va a ser lo mismo en el tipo de fenómenos que estamos interesando porque si me interesa un modelo para explicar el ingreso de trabajo en función de su escolaridad nada más tomo 1 no va a ser cierto que para cualquier trabajador con escolaridad voy a inventar 15 años todos los trabajadores con 15 años de escolar tengan exactamente el mismo ingreso eso no es cierto ya no nos serviría esos modelos determinísticos no funcionarían entonces habría que postular un modelo probabilístico o determinístico ok que es lo que viene aquí entonces este cuando tomo esto que y es igual a beta 0 más beta 1 x más e donde es una variatoria ojo esta es una variatoria que tiene una distribución de probabilidad específica con media 0 y realmente pues puede ser cualquier variatoria pero ahí ya estamos considerando que tiene media 0 pues entonces si yo podría decir que la esperanza de y la esperanza de y que sea la esperanza de toda esta cantidad que sea la esperanza de beta 0 más beta 1 x más e va a ser igual como beta 0 beta 1 y x son constantes pues serán únicamente beta 0 y beta 1 x más la esperanza de e y si esta variatoria tiene media 0 pues mira este como resultado la esperanza de y y sería el ingreso esperado de los trabajadores con cierto nivel de escolaridad sería beta 0 más beta 1 por su nivel de escolaridad cuando estamos considerando un componente aleatorio una variatoria que tiene media 0 y luego vamos a colocar supuestos distribucionales que es decir normal con media 0 y varianza constantes encima cuadrada más adelante pero por lo pronto ese sería un ejemplo de un modelo matemático no determinístico o probabilístico o con al menos un elemento aleatorio y digo con al menos un elemento aleatorio porque ustedes van a encontrar por ahí que en ocasiones tienen 2, 3 o más compones aleatorios según sea el modelo que estén proponiendo para describir el fenómeno que les interesa como el que mencioné yo del ingreso al trabajador los trabajadores o alguno otro que después está interesante bueno o sea posible aplicar modos terminísticos para hacer predicciones con un error insignificante para fines prácticos lo utilizaremos como física que se utiliza cuando no sea así buscaremos un modelo priorístico que si bien no describirá describirá de manera exacta la realidad si permitirá revisar la validez de nuestras inferencias o estimar más bien simplemente estimar la validez de nuestras inferencias ok queremos ver la inferencia de cómo sea válido creo que en el texto se extiende un poquito más en la introducción perdón pero esa es en esencia lo que es un resumen de lo que encuentro en este texto mi recomendación es que lean el texto en detalle porque ahí se encuentran más detalles que tal vez en primera instancia podemos estar no considerando pero es como esto tenemos una gráfica una gráfica de xy donde vemos es un diagrama de dispersión que pues aparentemente sí hay una relación y relación lineal entre xy pero no es una no es un modelo determinístico que seamos ahí considerando es un modelo probabilístico que tenemos que aplicar un elemento aleatorio para un valor de x digamos cuatro no pensaríamos usar uno y solo un valor de y realmente hay toda una población hay toda una población de valores de y para una x dada aquí podemos pensar pues los años de antigüedad promocional en la empresa del trabajador y su ingreso a medida que los años se van incrementando se incrementa su ingreso pero no de manera igual para todos los trabajadores no es un ejemplito nada más que estoy inventando pero bueno de lo que hemos dicho y este es lo que vamos a tener nosotros cuando supongamos normalidad entonces en este caso vamos a tener un modelo probabilístico un modelo no determinístico y es un modelo lineal es una recta es una recta la esperanza de y decimos que es bx bx el valor esperado el negocio trabajador es igual a beta 1 y los años de antigüedad de la empresa por mencionar puede ser los años de escolaridad pero es un poquito aquí entonces esa es la recta poblacional este es el punto de interacción de la recta con la red 10 que es el beta 0 y el beta 1 la pendiente de la recta una unidad de cambio en x ahí se esperan beta 1 unidad de cambio en y lo que estoy diciendo aquí unidad de cambio en x espera beta 1 unidad de cambio en la esperanza de y ok pero también reconocer que dado un valor de x dado un valor de x se decía 4 hay toda una población de valores de y dado 4 años de antigüedad en la empresa hay toda una población de ingresos de trabajadores no no es determinístico y aquí estamos suponiendo que tiene forma de campana ya vamos a suponer normalidad de los errores y esa forma de campana se mantiene para cual es el valor de x de hacer que tenga 4 millones de antigüedad en la empresa o 5 o 6 o 7 siempre va a haber toda una población de valores de y y aquí lo dice esos son los valores de y que tienen aquí en este caso tienen media beta 0 y beta 1x que en este caso es 5.5 que se toma aquí 5.5 y ahí está la distribución ok ese es un ejemplo de un modelo polarístico es un modelo lineal en la recta y considerando que hay distribución normal en los errores bueno eso es lo que está dando ahí yo acá dice situaciones como el de newton que relaciona la fuerza de un cuerpo en un movimiento con su masa y aceleración fuerza es igual a masa por aceleración ahí no estamos creando ningún elemento es un modelo determinístico no hay ningún componente aleatorio se usa mucho en física se ignora la variabilidad que puede existir se desprecia de muy pequeña y bueno ok entonces vamos a a los poderos que nos interesan que son modelos estadísticos lineales eh tenemos un ejemplo pero bueno listo primero reconocer que hay un número infinito de funciones que podemos utilizar para modelar un fenómeno y en función de x como por ejemplo pero en muchas ocasiones estos modelos lineales son útiles en muchas ocasiones y cuando no son útiles bueno pues tenemos que ir a otro tipo de modelos pero vamos a aconsejar estos los modelos de los lineales tenemos y que da la variabilidad respuesta y x es una sola variabilidad independiente que estamos considerando y vamos a presuponer que esta es la situación que la esperanza de y es igual a beta 0 más beta 1x dado un valor de x pues vamos a poner el valor medio de y que a veces vamos a poner la media de y dado x dado que x toma un valor particular vamos a reconocer que tanto beta 0 y beta 1 pues son parámetros desconocidos como ya decíamos beta 0 es el punto de interacción de la recta poblacional con el eje de y y beta 1 es la pendiente de la recta poblacional los vamos a estimar son parámetros son constantes poblacionales que queremos estimar hoy tenemos cómo los estimamos pero lo que estamos viendo que la espancia y es una función lineal de x para beta y beta 1 dadas entonces podemos especificar algo así que la espancia y es una constante c por beta 0 más una constante d por beta 1 si decimos que c es igual a 1 y que d es igual a x pues tenemos el modelo que estamos especificando pero también podemos tener este tipo de modelos la esperanza y es igual a beta 0 más beta 1 x cuadrada la esperanza de y no es una función lineal de x pero es una función lineal de beta 0 y beta 1 y esos son los modelos lineales que son funciones lineales en los parámetros en beta 0 y beta 1 en este caso lo vamos a analizar y por qué es eso otra vez porque la esperanza de y es la constante c por beta 0 más la constante d por beta 1 esa es la linealidad en los parámetros en el segundo modelo el c1 es igual a 1 y el d es x cuadrada es un modelo cuadrático en la variable independiente en x es un modelo lineal en los parámetros entonces cuando decimos que tenemos un modelo c5 lineal para y queremos decir que la esperanza de y es una función lineal de los parámetros desconocidos beta 0 y beta 1 y no necesariamente una función lineal de x eso debe quedar claro desde el principio porque si ponemos y es igual a beta 0 más beta 1 o sea y es igual a beta 0 más beta 1 por el logaritmo de x más un término de error es un modelo lineal porque este logaritmo de x toma valores desconocidos para cada valor fico de x es un modelo lineal en vez de beta 1 ok entonces queda claro lo que de hecho por aquí pero lo que iba a iniciar era la definición le faltó la y definición bueno un modelo c5 lineal que relaciona una respuesta aleatoria y con un conjunto de variables independientes que aquí vamos a anotar x1 x2 xk tiene esta forma y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 es igual a beta sub k xk más epsilon los betas o sea beta 0 beta 1 y esta beta k son parámetros desconocidos el epsilon es una variable aleatoria como aleatoria también tiene su distribución pero es una aleatoria las x son constantes conocidas y vamos a suponer que la esperanza de epsilon es cero su media es cero y en consecuencia tomar la esperanza de y pues tiene esa estructura así es beta 0 beta 1 x más beta 2 x2 así está más beta k aquí x1 bueno esa es la esperanza de y cuando basta con suponer que la esperanza de epsilon es cero para que la esperanza de y esté dada por esta expresión pero hay que reconocer que en el modelo estadístico lineal los parámetros iniciales que aparecen son los betas beta 0 beta 1 beta 2 así está beta k esos son los parámetros y como el ejemplo que estamos diciendo que supongamos que nos interesa modelar el ingreso del trabajador pues sí si usamos un modelo como este tenemos que considerar x1 que puede ser la escolaridad del trabajador en años x2 que puede ser la edad del trabajador en años y ahí nos vamos xk que puede ser el sexo del trabajador que también vamos a conocer ese tipo de variables categóricas pero pues podría ser la antigüedad en la empresa del trabajador un conjunto de variables que ustedes o el investigador menciona que son las que están afectando principalmente el ingreso del trabajador y que este es el modelo que están proponiendo y obviamente pues habría que pausa de ese modelo y habrá que estimar los parámetros estimarlos puntualmente por intervalo contestar hipótesis respecto a los parámetros y luego hacer pronósticos tal vez depende para que queramos ese modelo pero es un modelo estadístico lineal ok vamos a ver esto una vez más lo que está diciendo y en el caso particular digamos bueno pues para que k vale 2 tenemos esta situación es muy ideal la esperanza y es igual a 0 9 x1 9 2 x2 bueno lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en tres dimensiones tenemos x1 x2 y y dado valores de x1 x2 la esperanza de y es un plano este plano es este plano que estamos aquí hace un momento es que si si consejamos nada más beta 1 x1 es una recta pues ahora si consejamos otro un plano estamos trabajando en tres dimensiones cuando ponemos x1 eran dos dimensiones una recta y aquí y aquí es el plano real que decimos bueno el plano poblacional más bien pero no como el plano poblacional y los vamos a estimar le vamos a estimar el beta 0 el beta 1 y el beta 2 en este caso por ahí vamos en relación al múltiplo pero eso es más tarde nomás aquí para presentar un ejemplo de lo que estamos diciendo cuando aceptamos este modelo estadístico lineal con la esperanza del epsilon 0 y eso es como si una relación lineal múltiple pero hay un sin número de situaciones ¿verdad? entonces que podemos considerar de modelos ahí están algunos especificados este también sería otro modelo lineal de hecho por aquí lo puse a avanzarlo un poquito creo que es este para ir dándole nombre a esto son modelos de regresión lineal que nos vamos a encontrar en la práctica el primero pues es el modelo que llamamos de primer orden en una variable independiente o modelo de regresión lineal simple también y ya le pusimos el subíndice ahí porque los autores primero no lo manejan pero yo ya se preferió que lo manejan desde el principio para indicar que dado un x1i y ahí le puse x1 dado una escolaridad la esta es la escolaridad para el yésimo trabajador hay un ingreso de ese yésimo trabajador y bueno y el y está asociado el error el y está asociado a la yésima observación y sea el yésimo trabajador el subíndice va a ir de unos a n y nc va a ser también la muestra de tal modo de tal forma que y ahorita lo observamos lo observamos en el texto cuando vimos nosotros se llama dispersión o este pero más bien el de la dispersión aquí pues dado un valor de x y tenemos un valor de y este es un valor de x y y un valor de x otro valor de x y de y y así suelment cada uno es un punto es una observación un punto en el espacio bidimensional en el caso de tener dos o sea x1 y x2 sea un punto en el espacio tridimensional y así sucesivamente bueno ahorita vamos a ver el detalle de lo de la reacción y al simple pero por lo pronto aquí nos estamos haciendo aquí nos estamos refiriendo cuando colocamos nuestro modelo de reacción lineal ese modelo de reacción simple o modelo de primer orden una variedad independiente pero podemos tener más variedades dijimos bueno puede ser un modelo de segundo orden una variedad independiente bueno hay un efecto cuadrático de la escolaridad del trabajador sobre su ingreso aquí le estamos incluyendo la escolaridad al cuadrado y este es un modelo lineal si es un modelo lineal es un modelo lineal en los parámetros ¿cuáles parámetros? beta 0, beta 1, beta 2 es un modelo lineal y como se le conoce ¿cuál es el número que se le da? pues modelo de segundo orden en una variable independiente eso es y hay un sinnúmero de ejemplos donde se aplica este modelo de segundo orden otro podría ser en el caso del rendimiento en grano para un cultivo como el trigo que se quise el rendimiento en grano para ese cultivo de esa parcela en trigo donde se aplicó cierta cantidad de nitrógeno en efecto lineal y cuadrático ese fertilizante ese es otro ejemplo y también es un modelo de segundo orden de una variable independiente estamos modelando el rendimiento en grano de trigo en función de la cantidad de nitrógeno que se aplicó en el suelo y es un modelo cuadrático de segundo orden ok hay un número de ejemplos donde se aplica eso otro tipo de modelos que vamos a encontrar que es un modelo lineal es el modelo de orden K en una variable independiente voy a decir bueno quiero yo analizar el modelo de orden K el cúbico y así suelamente pues sí lo puedo hacer en una sola variable ahí está es un modelo de orden K en una sola variable independiente también podríamos tener un modelo de primer orden en dos variables independientes y es este es un modelo ver el efecto de ellos en su ingreso mensual es un modelo de primer orden pero ahí puede decir hay una interacción entre o la teoría lo puede decir están interactuando la escolaridad y la edad del trabajador ah bueno pues hay que postular un modelo de interacción segundo orden en los variables independientes tenemos la escolaridad tenemos la edad y la interacción este modelo también es un modelo lineal es un modelo de relación lineal múltiple que se conoce como modelo de interacción de segundo orden en dos variables independientes y así puedo hacer más modelos aquí hay más ejemplos modelo completo de segundo orden en dos variables independientes al decir completo es que estamos considerando también los efectos cuadráticos para esas dos variables es un modelo de primer orden en tres variables independientes es como considerar que el ingreso del trabajador está en función únicamente de su escolaridad su edad y la antigüedad en la empresa o tal vez un modelo de interacción de segundo orden en tres variables independientes ahí están esas tres las que mencioné y las interacciones entre ellas de segundo orden o bien un modelo completo de segundo orden en tres variables independientes es el modelo completo bueno entonces aquí la escolaridad la edad la antigüedad en la empresa las interacciones y los efectos cuadráticos para allá vamos para analizar todos estos tipos de modelos y más nada más que ya para conocer este tipo de modelos vamos a utilizar matrices como dijimos pero por lo pronto este es el modelo que nos va a interesar los autores así lo hacen en la presentación pues dan presentaciones de lo que serían los modelos lineales para tener claro lo que es un modelo lineal como este y lo que su representación en este caso como son únicamente dos variables independientes ahí está la interacción y el efecto cuadrático pues sería la esperanza de Y que estemos nosotros modelando al postular este modelo y noten ustedes es muy diferente esta esta esperanza de Y que es una cuadrática en dos variables independientes que este plano es cuando consideramos el efecto lineal de ellos sin ninguna interacción y sin ningún efecto cuadrático bueno para que se observe que es lo que se está haciendo esa es la lección que ya vimos y reconocer que en este capítulo pues lo que vamos a utilizar como método de estimación es el método de mínimos cuadrados que en ocasiones lo van a utilizar así como métodos de mínimos cuadrados ordinarios porque va a haber varios métodos de mínimos cuadrados mínimos cuadrados ponderados mínimos cuadrados restringidos etc este inicial es el método de mínimos cuadrados ordinarios y lo que vamos a utilizar son los estimadores de los parámetros inicialmente beta 0 beta 1 así está beta k que va a ser para regresión lineal simple muy bien aquí viene describiendo lo que es el método y lo que está bastante claro vamos a seguirlo aquí el método de mínimos cuadrados y como se lo me dedica vamos a minimizar vamos a minimizar la suma de cuadros de los errores bueno primero que nada vamos a situarnos en este modelo que es nuestro modelo de regresión lineal simple así lo conocemos una recta una recta la esperanza de y vas a poner la recta es x elegimos x es la variable independiente que es fija y es la variable dependiente aleatoria y lo que dice aquí la variable independiente x puede ser w cuadrado w en un medio w en un u alguna otra variable independiente de w que sea constante eso es nuestro modelo estamos postulando entonces que y es igual a beta 0 más beta 1 x más epsilon este epsilon es una variatoria una variatoria que pues va a tener una función de densidad va a tener su media y su varianza esperemos pero en este caso la única restricción que tenemos es que la esperanza de este epsilon es cero y supongamos que ya tenemos beta 0 cuadrito beta cuadrito que son los estimadores de los parámetros beta 0 beta 1 entonces el y gorrito que sería beta 0 más beta 1 x es un estimador de la esperanza de y de la media de y si queremos un estimador de la media va a ser y gorrito que va a ser beta 0 más beta 1 x suponiendo que ya sabemos lo que es beta 0 y beta 1 así ya vamos ok entonces ¿en qué consiste este proceso de mínimos cuáles sonidos que decimos? vamos a ajustar la recta que pase por un conjunto de n puntos así como tenemos el diagrama de dispersión y claro que puedes ajustar ese número de rectas pero queremos que se minimice la suma de cuadrados de los errores eso es lo que vamos a estar buscando entonces ¿qué es lo que vamos a hacer primero? vamos a considerar los errores cuál va a ser el error va a ser la diferencia entre lo observado y lo ajustado entonces lo observado es el y aquí bueno vamos a tener para cada y vamos a tener un x y como decíamos para que por un lado va a estar lo observado que es el y por otro lado va a estar el valor ajustado este una vez que ya tengamos vamos a ajustar entonces la diferencia entre lo observado y lo ajustado lo observado y lo ajustado va a ser el error lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar desde 1 hasta n entonces vamos a tener la suma de cuadrados de los errores este es ese es la suma de cuadrados de errores no hago traducción la suma de cuadrados pero la suma de cuadrados de los errores y va a ser la sumatoria desde aquí de 1 hasta n de y menos y y al cuadrado y si lo colocamos en términos de lo que es y y al cuadrado que es beta 0 y al cuadrado x y esa es la suma de cuadrados de errores pues queremos encontrar aquí los valores de beta 0 y al cuadrado y al cuadrado que nos minimicen esta suma de cuadrados de los errores por eso se llama método de mínimos cuadrados de manera visual lo que tenemos nosotros es esto primero vamos a tener el diagrama de dispersión eso de los puntos fijamos para acá el valor de x para x y tenemos un y y pero otro x tenemos otro valor de y es el mismo de la misma dispersión que estamos considerando que vamos a ajustar una recta entonces que es ese ese y y menos y y borrito es la diferencia entre lo observado y lo ajustado la diferencia entre lo observado y lo ajustado lo observado y lo ajustado lo observado y lo ajustado ese y y que está teniendo así y y menos y y borrito es esta diferencia queremos minimizarla no es minimizar los cuadrados la suma de cuadrados de ellos queremos minimizar la suma de cuadrados de errores queremos aquellos valores de beta 0 y borrito que nos minimicen la suma de cuadrados de errores bueno que podemos ver aquí que esta suma de cuadrados de errores es una función una vez que tenemos la muestra es una función de beta 0 y borrito y beta 1 y borrito pues que hacemos usamos cálculo derivamos la suma de cuadrados de errores con respecto a beta 1 borrito derivamos con respecto a beta 0 y borrito igualamos a 0 y despejamos y con eso obtendremos lo que sea beta 0 y beta 1 y borrito los estimados minimo cuadráticos aquí están la cantidad SSE también recibe el nombre de suma de cuadrados del error por razones que no se dan evidentes los errores es lo mismo y si la suma de cuadrados tiene un mínimo ocurrirá pero es beta 0 y beta 1 se están en las ecuaciones que la derivada de la suma de cuadrados de errores con respecto a beta 1 y borrito sea igual a 0 y la derivada de la suma de cuadrados de errores con respecto a beta 1 y borrito sea igual a 0 entonces pues lo que hacemos es aplicar cálculo lo que dijimos aquí viene al detalle esto la primera esta es la derivada es la derivada parcial el símbolo de la derivada parcial de la suma de cuadrados de errores con respecto a beta 1 y borrito es derivar esa suma de cuadrados de errores que dijimos ahí está con respecto a beta 0 gorito así como ellos lo pusieron y entonces vemos que sería simplemente el exponente aquí la suma de las sumas derivadas en cada derivada de esta expresión y el exponente que es 2 por la función que sea yi menos para si beta 0 más beta 1 gorito xi al exponente menos 1 que sería 2 menos 1, 1 por la derivada de la función por la derivada de esta función con respecto a beta 0 me requería simplemente la derivada de menos beta 0 gorito con respecto a beta 0 gorito pues menos 1 por eso aparece el menos aquí y luego introducimos la sumatoria esto es una constante sale si se introducen la sumatoria me queda la sumatoria de yi aquí me quedaría la sumatoria de una constante que es la amplitud de la sumatoria porque n veces es 0 gorito con signo negativo y aquí también va a ser la sumatoria de una constante por una variable puede ser la constante por la sumatoria la constante que es beta 1 gorito por la sumatoria de la variable esa ecuación es igual a 0 que es la primera ecuación la ecuación vamos a ver las que se llaman ecuaciones normales la primera ecuación esa la vamos a despejar bueno pero antes de eso vamos a tomar la derivada de la suma de los errores con respecto a beta 1 gorito entonces tenemos entonces la derivada de la suma de los errores con respecto a beta 1 gorito pues otra vez que es la derivada en lo que es la suma de los errores con respecto a beta 1 gorito otra vez la derivada de la suma de las derivadas y me queda que hay que derivar este yi menos beta 0 por elito aquí sería menos beta 1 gorito que sí todo eso al cuadrado con respecto a beta 1 gorito pues otra vez es el exponente por la función al exponente menos 1 por la derivada de la función pero es con respecto a beta beta 1 gorito pues se me queda únicamente x y con signo cambiado y por eso el campeonato es aquí menos el x y y otra vez introducimos la sumatoria reconociendo que es una constante sale de la sumatoria y aquí me queda la sumatoria y y x y o como opción aquí me queda x y y menos y aquí me queda la sumatoria de la constante beta 0 gorito x y pues el beta 0 la constante por la sumatoria de x y aquí estamos aplicando la regla de la sumatoria y acá pues al multiplicar me queda ya x y por x y x y cuadrada multiplicado por beta 1 a la sumatoria pues sale la constante de la sumatoria y acá la sumatoria de x y cuadrada bueno esta es la segunda ecuación la primera ecuación y la segunda ecuación que dijimos se igualan a 0 y se despejan bueno lo primero que haríamos es multiplicarlo por menos 1 medio para quitar este menos 2 nos altera el 0 y lo despejar es un poquito de álgebra cuando ustedes lo hagan no es gran cosa pero cuando ustedes lo hagan van a llegar a la solución la solución de las ecuaciones normales y sería el beta 1 que es la pendiente estimada de mi recta va a tener estructura esta la sumatoria de igualdad n de x y menos y media hacia el número 2 el dominador la sumatoria de x y menos que media al cuadrado que vamos a tener una anotación especial para eso pero por lo pronto por lo que estamos haciendo sería si ustedes otra vez efectúen una operación de las ecuaciones y quitaran paréntesis entonces la sumatoria llegaría a este resultado ese es era la forma pues clásica de obtener el beta 1 cuando no teníamos calculado bolsillo o computadora había que hacerlo a mano antes de que apareciera la computadora personal y lo hacíamos todo a mano había que obtener las sumas de cuadrados la suma de las x la suma de las y la suma de los cruzados únicamente para obtener el beta 1 pendiente de la recta estimada y en la actualidad pues con el excel que lo hace automáticamente o el spcs o cualquier paquete computacional y virus startup pues se les va a arrojar el resultado la estimación de la pendiente recta y la estimación del beta 1 el punto de interacción de la recta con el x y que no es que va a llegar que es y media menos beta 1 x media entonces ya tenemos los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros de nuestro modelo de regresión lineal simple esa es la estructura beta 0 y beta 1 y aquí dice que lo hagan como como ejercicio para que lo comprean pero lo que está haciendo pues es elementar se explica las reglas de las sumatorias entonces como resumen tenemos otros los estimadores de mínimos cuadrados para modo de relación a simple o estimados mínimo cuadráticos que se conocen son estos y esta es la notación a la que me refería 201 cuadrito es igual a sxy sobre sxy que sxy es la sumatoria bueno este es el numerador que teníamos aquí y esto va a ser sxx que lo estoy repitiendo aquí ya con una notación más compacta sxy es esta sumatoria que reconocemos que es el numerador de la covarianza muestral de xy vamos a decir y que es sxx otra vez lo reconocemos es el numerador de la varianza muestral de x bueno es de manera más compacta que tenemos ya el retorno borrito y el retorno borrito pues es el mismo el retorno borrito es y media menos retorno borrito x medio un ejemplito para aclarar lo que estamos diciendo aquí viene dice usa el método de números cuadrados para ajustar una recta con 5 puntos datos en la tabla de 0.1 tenemos dos valores de x x1 que vale menos 2 y1 que vale 0 x2 que vale menos 1 y2 que vale 0 x3 que vale 0 y3 que vale 1 x4 que vale 1 y4 que vale 1 y x5 que vale 2 y y5 que vale 3 esos son los valores puedo graficar ya tenéis de ganar mi expresión pero bueno rápidamente a estos valores que aquí lo hacen como decíamos si lo vamos a dar a mano vamos a necesitar la suma de los xy la suma de los y la suma de productos cruzados x y y y la suma de cuadrados y y bueno aquí se repitieron los valores de x los de y x y y aquí sería el producto x y y menos 2 por 0 0 menos 1 por 0 0 0 por 1 0 1 por 1 1 2 por 3 6 y la suma de ellos 7 es la suma de productos cruzados y aquí pues cada uno se crece al cuadrado menos 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado 1 y la suma de los x al cuadrado 10 total ya llegamos a establecer aquí es igual la suma de los xy la suma de los y y la suma de los cruzados xy y la suma de los cuadrados de los x que se requieren aquí aquí esa expresión lo estamos haciendo a mano esa es la fórmula de tu numerito compacta es xy sobre xx es el numerador que dijimos el denominador entonces la suma de los cruzados es 7 7 menos 1 entre n vale 5 la suma de los x y que es 0 por la suma de los y que es 5 sobre el denominador tenemos la suma de los x y cuadrados que es 10 menos 1 entre n que es 5 el n la suma de los x y al cuadrado pero es 0 la pendiente de la recta es positiva punto 7 y el punto de interacción de la recta con el x y es el beta 0 que es el beta 0 es y media menos beta 1 x media pero y media pues sería la suma de los y entre n 5 entre 5 es 1 menos el beta 1 que es el punto 7 por x media pero x media es 0 la suma de los x y que es entre 5 es 0 y me queda beta 0 es 1 por lo tanto la recta ajustada sería o sea y y borrito sería 1 más punto 7 x y aquí está lo que decíamos el diagrama de expresión que va a contener inicialmente los 5 puntos n puntos ahí están 1 2 3 4 5 la recta estimada es la recta estimada y para cada valor observado vamos a tener un valor ajustado que va a caer sobre la recta estimada para cada valor observado tenemos un valor ajustado y sí y habría que extenderlo pero esa es la recta que minimiza la suma de cuadros de los errores ¿cuál? esta y borrito es 1 más punto 7 x no existe ninguna otra recta que tenga una suma de cuadros de los errores menor que esta ese sería un pequeño ejemplito de lo que estamos diciendo y también preparé otro ejemplito por ahí si yo lo abrí ahí está este es ahí ya lo puse ahí en la carpeta lo tienen ustedes ese ejemplo de reacción ideal simple vamos a dar el seguimiento a este ejemplo aparte de lo que aparece en el texto para ir ilustrando lo que estamos diciendo se sea analizar la relación entre las horas de estudio dedicadas a un examen que ese va a ser nuestra variable xy y la calificación obtenida que es y nos tomó la muestra de la historia de 10 en el alumnos y se obtiene la siguiente información entonces nuestra información inicial como decía tenemos xy y para el primer alumno en la muestra pues nos informó que dedicó 25 horas estudió 25 horas para ese examen y su calificación fue 93 el segundo alumno de la muestra dijo que le dedicó 12 horas a ese examen de estudio y su calificación fue 57 y así sucesivamente pues tenemos desde el alumno 1 hasta el décimo con sus valores xy y vamos a proponer el modelo de regresión y así pero aquí yo me adelanté un poquito pero bueno porque así vamos a trabajar en inferencia pero como quieran el modelo es este y es igual a ver 0 más beta 1 xy más i el i es el término aleatorio tiene cierta distribución aquí estoy considerando que tiene distribución normal que son errores independientes que tiene media 0 y valencia constantísima cuadrada ojo para mínimos cuadrados ordinarios no es necesario suponer normalidad de hecho únicamente es necesario suponer que los errores tienen media 0 eso sería pero aquí ya estamos adelantando suponiendo para inferencia ya para construcción de confianza y para hipótesis que los errores son normales que tienen media 0 valencia constantísima y que son independientes entonces para este ejemplito y aquí mi mi sugerencia sería que que ustedes con su calculado o con el excel tal vez como quieran vayan repitiendo sus cálculos para asegurarse que es claro lo que estamos diciendo bueno entonces ya con sus valores pues vemos que vamos a entrar a la sumatoria de las xy la suma de las xy vamos a sumar x1, x2, xn en este caso la sumatoria de las xy con x1 hasta n que es 10 va a ser 188 total esos 10 alumnos dedicamos a 188 horas para ese examen y entonces la media de las x va a ser 188 entre 10 en en promedio 18.8 horas dedicadas el estudio a ese examen esos 10 alumnos en la muestra muy bien también necesitamos las sumatorias de los y la sumatoria de los y otra vez entonces sería 93 más 57 y decisivamente hasta 61 en este caso y le va a 793 la suma de las calificaciones de los 10 estudiantes que dividen entre 10 en la y media en promedio esos 10 estudiantes en la muestra tienen una calificación de 71.3 en este examen también requerimos dos de la suma de cuadrados de las x xy cuadrado otra vez 25 al cuadrado más 2 al cuadrado así hasta 22 hasta 8 al cuadrado aquí está 25 al cuadrado más 2 al cuadrado así hasta 8 al cuadrado me da 3832 esa es la suma de cuadrados de las x en este ejemplo también vamos a requerir la suma de cuadrados de 10 todavía no lo decimos pero lo requerimos más adelante y lo obtenemos de una vez entonces la suma de cuadrados de y es k cada y elevado al cuadrado sumado pues 93 al cuadrado más 57 al cuadrado así ya está 61 al cuadrado nos va a dar 65.143 necesitamos la suma de productos cruzados entonces sería la suma de teoría de x y y que sería x1 por y1 más x2 por y2 así es xn por yn en nuestro ejemplito 25 por 93 más 12 por 57 así ya está 8 por 61 los vectores le dan 15.540 es la más sumatoria pero la idea y lo que quiero es que tienen que obtenerlos con seguridad ustedes y de tal manera que ya podemos formar entonces lo que sería el sxx que dijimos era la suma de x y más x2 al cuadrado que es esta expresión y empezamos a elevar al cuadrado sumado nos da esta cantidad lo que hice poner así para que dé claro que la sumatoria de los x y cuadrado menos el total de las x al cuadrado entre n bueno según los resultados que tenemos la sumatoria de x y cuadrado aquí está 3.232 menos el total de las x que fue 178 al cuadrado entre n nos da sxx 297.6 syy st no lo había mencionado pero como quiera es análogo igual al sxx que es simplemente el numerador de la varianza conestral de la y la suma de y menos y media otra vez colocamos y es la suma de y cuadrado menos el total de y al cuadrado entre n y aquí observando ya que tenemos la suma de cuadrado de y la suma de cuadrado de y 65.143 y el total de 10 de 193 podemos obtener 65.143 que es la suma de cuadrado de y menos el total de y que es 193 al cuadrado entre n que es 10 y le da ese 2258 ahora sí necesitamos la sxy el numerador de la covalencia muestral entre xy que es esta que dijimos es esa expresión y ya tenemos todas las cantidades tenemos la suma de plus cruzados tenemos la suma de plus cruzados 15.540 tenemos el total de x que es el 188 tenemos la suma de y 793 y n vale 10 entonces por lo tanto sustituimos los valores y resulta que ese xy es 631.6 ¿para qué lo queremos? pues para obtener las estimaciones minimo cuadráticas de los coeficientes de mi modelo de regresión lineal simple la pendiente de la recta la pendiente estimada meta 1 gorrito dijimos es xy sobre xx 631.6 entre 227.6 que fue el xx resulta que la pendiente es 2.12 mi pendiente es positiva como era de esperarse no no mostré el diagrama de dispersión por ahí está pero ya lo vemos pero esperamos que a mayor cantidad de horas que se dediquen al examen de estudio es mayor calificación y esperamos una pendiente positiva y de hecho me está diciendo que por cada hora de estudio se espera únicamente 2.12 unidades en la calificación promedio en la esperanza de y dentro del rango de exploración hay que tener cuidado dentro del rango de exploración porque el rango de exploración es el valor mínimo y máximo de x pues sería el mínimo aquí es 8 de horas de estudio y el máximo que fue 26 en ese rango de exploración es válido nuestro ajuste y nuestras inferencias estrictamente hablando bueno entonces la pendiente de la recta positiva 2.12 y cuál es el punto de interacción de la recta con la recta y es pues es el valor estimado y media que fue 79.30 y media que fue 79.30 menos beta 1 que vamos a obtener 2.12 etcétera por la media de x que por medio de horas que dedicaban a estudiar para ese examen estudiantes 18.8 la primera operación es 39.40 ya con esto vamos a graficar nuestra recta ajustada y es esta nuestra recta ajustada el y gorrito y es el beta 0 gorrito más el beta 1 gorrito xy el beta 0 gorrito es el 39.405 más el beta 1 gorrito que es el 2.20 es el 31 por xy dado un valor de xy vamos a obtener un valor ajustado y el trabajo ajustado y el observado entonces vamos a tener los residuales los residuales que sea la opción va a ser el ei con i desde 1 hasta n y va a haber un residual para cada valor observado es la diferencia entre lo observado y lo ajustado y aquí coloqué los niveles observados los ajustados y los residuales en una tabla la tabla vamos a ver la tabla vamos a adelantarnos un poquito pero lo que queremos aquí está la tabla esta tabla lo que tenemos hasta ahorita pues es es un índice que va de 1 hasta n de 1 hasta 10 xy que son las horas de estudio del 10 al 1 para el primero en la muestra para el primer 25 para el segundo 12 y así para el décimo 8 el ei que es la calificación décimo alumno para el primero en la muestra 93 y así hasta el último décimo 61 y luego aquí están los ajustados usando nuestra recta que acabamos de ver el ei borrito aquí lo observado fue 93 el ajustado es 92.45 aquí lo observado fue 57 el ei 2 el ajustado el ei 2 ajustado el ei 2 borrito 64.36 y así sucesivamente hasta y10 observado 61 y el ajustado y10 borrito 56.37 etc y finalmente lo aprovechamos primero los residuales este e1 es la diferencia entre lo observado y lo ajustado se observó 93 se ajustó 92.45 su diferencia es .54 etc ese es e2 e3 y así sucesivamente hasta el último donde se observó 61 y se ajustó 56 puntos de fracción pues el ei es 4.2 entonces queda claro que para cualquier valor observado tenemos un valor ajustado y para cada uno de ellos tenemos su residual bueno hasta aquí este ejemplo se sigue desarrollando lo puse ahí todo desarrollado para que lo tengan y lo puedan seguir en cualquier momento si es que hay alguno y de hecho también lo tenemos por ahí en Excel ahorita lo vamos de hecho déjame continuar con el texto para aunque aquí podría dar por ahí tengo el diagrama de dispersión para esos esos valores déjame no sé si lo coloqué aquí o uno de ellos parece que no es que bueno como tuvo que reiniciar la computadora ok pero por ahí anda después lo vemos entonces ya que ya que dijimos ok aceptamos este método de estimación mínimos cuadrados ordinarios y ya tenemos el beta 0 corrito el beta 0 corrito pues la pregunta que nos haríamos esos estimadores que propiedades tienen cuáles son las propiedades de los estimadores mínimos cuadráticos del modo de la gestión de la simple que estamos analizando son incesgados son incesgados cuál es su varianza etcétera etcétera hacia hacia aquí hacia ese camino o sea ese lugar vamos o sea cuáles propiedades se tienen de estos estimadores en general primero que vamos a observar es que efectivamente si son incesgados que la esperanza debe ser el gorrito debe ser el parámetro y que la esperanza de beta 1 gorrito debe ser un parámetro es una buena propiedad son estimadores incesgados pero para esto primero que nada vamos a reconocer los supuestos que vamos a estar haciendo entonces estamos suponiendo que Epsilon es una variatoria pero ya que tiene media cero suponen no todas las variatorias tienen media cero entonces aquí la esperanza de Epsilon es cero ese es un supuesto y ahora vamos a considerar otro supuesto que la varianza de Epsilon es sigma cuadrada es decir que tienen la misma así como aquí se está diciendo que tienen la misma media que la esperanza de EI que yo le pongo es cero para todo Epsilon que la varianza de EI es sigma cuadrada y es para todo EI tenemos la misma varianza cosa que en ocasiones puede que no se cumpla más adelante se pueden prestar situaciones donde no es cierto que sea esto y esto es debido tal vez o inventar tal vez por efecto de sexo que la variabilidad no es la misma para hombres y mujeres y en nuestra muestra tenemos tanto hombres como mujeres y no se cumple este supuesto y habrá que modificarlo pero bueno por lo pronto lo más elemental que hay homogeneidad de varianzas lo que estamos diciendo es una reducción de la simple que la esperanza de E es igual a ver si tenemos un método X que la esperanza de Epsilon es cero la varianza de Epsilon es sigma cuadrada y entonces si me interesaría la varianza de Y si me interesa la varianza de Y es la varianza de toda esta cantidad la varianza de beta cero más beta 1X más Epsilon pero ¿qué es beta cero? la constante y su variación es cero ¿qué es beta 1X? es una constante todo es una constante pero su variación es cero entonces la varianza de Y es la varianza de Epsilon y es sigma cuadrada que es lo que estamos diciendo aquí os decía que la varianza de Y es exactamente igual a la varianza de Epsilon que es sigma cuadrada ¿por qué? porque otros términos son constantes. Muy bien. Entonces, hasta ahí el problema. Ahora, un poco de álgebra para justificar lo que dijimos de que los estimados mínimos cuadráticos en el modelo de evaluación de la simple son incesgados. Número uno, tenemos otro modelo. Eso va a ser muy importante. No perder de vista cuál es el modelo que estamos considerando. En este caso, este es el modelo con sus supuestos que estamos diciendo. Número dos, cuál es el estimador de la pendiente de la recta por lo menos cuadrados solenarios. Este beta 1, por ejemplo, es xy sobre xx, que es esta expresión. Que vamos a manipular. Y aquí es interesante ver esta manipulación porque, miren, lo que se hace es simplemente decir, bueno, voy a introducir esta sumatoria junto con x y más y media. Aquí, primero para y y, y luego para menos, y media, la sumatoria. Bueno, simplemente se introdujo y el vermelón lo dejo igual, xx. Pero para qué? Observes que esta sumatoria siempre va a ser cero. Bueno, aquí ya lo he visto. La sumatoria de x y menos x media sumado de y, no sale siempre cero. Bueno, entonces, logramos expresar el beta 1, bonito, el estimador mínimo cuadrático de la pendiente de la recta, de esta manera, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Pero sería la sumatoria de igualdad de x y menos x media y por, bueno, todo sobre x, x. Ojo, x, x es una constante, porque las x son constantes, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llegamos? Que es parte de lo que se quería. Que si yo quiero encontrar la esperanza de beta 1 gorrito, va a ser la esperanza de toda expresión. Aquí está. Pero, ahora sí, reconocemos que las x son constantes. Ese es el supuesto inicial. Son las tres constantes. Fijas. Entonces, aquí tengo la esperanza de esta sumatoria, pero sería la esperanza de esta sumatoria. Entonces, una constante sería una constante por la variable. Entonces, es la sumatoria de la constante por la esperanza de la variable. Es lo que está pasando aquí. Y luego después, pero esta esperanza de y, ya no sabemos por qué es nuestro modelo. Estamos usando este modelo con el f y igual a cero. Entonces, simplemente que la esperanza, quizá la esperanza de y, es beta 0 menos beta 1 x y. Eso es lo que estamos aplicando aquí. La esperanza de y, es beta 0 menos beta 1 x y. Y ahora sí, vamos a adoptar operaciones. Otra vez, es álgebra. Simplemente con sumatorias. Pues, resulta que, al introducir la sumatoria, pues aquí, como primero con beta 0 es una constante, y me queda simplemente la sumatoria de x y más que media. Sobre sx y multiplicado por beta 0. Pero, ojo, esa sumatoria es cero siempre. Y va a ser beta 0 por 0, que es cero. Más, y la sumatoria, la que da beta es una constante, se sale de la sumatoria, la sumatoria de x y más que media, por x y, sobre sx, pero, ahora, esta sumatoria, vamos a mostrar que es igual a sx, y eso es lo que, bueno, no sé si no es aquí, pero se puede mostrar rápidamente, que esta, que esa sx, es igual, que es igual a la sumatoria, que es igual a la sumatoria, que es igual a la sumatoria, es igual a esta sumatoria. Y ya se lo veo por qué. Porque yo le puedo, le puedo sumar, una constante que siempre va a ser igual a cero, que va a ser, menos x media, la sumatoria de x y menos x media, lo factorizo, y me queda, que es igual a esta expresión. Bueno, ustedes se convencen que sí lo es. Entonces, tendríamos, que este numerador es igual al del menor, y me quedo uno. Por lo tanto, la esperanza de beta 1, que dijimos va a ser, cero por beta cero que es cero, más beta 1 por uno, pues es beta 1. Hemos mostrado, que ese estimador, que se obtuvo, por mínimos cuadrados ordinarios, es un estimado encisgado. La esperanza de beta 1 gorito, es beta 1. Eso es. Entonces, decimos, encisgamiento es una propiedad deseable, y, ya tenemos un estimado encisgado. Bueno, ¿podríamos mostrar que, la esperanza de beta cero gorito, es beta cero? Pues sí. También es otro estimador encisgado. Aquí no está hecho, pero es muy simple. Pero también es un estimado encisgado. Antes de eso, vamos a necesitar otra propiedad del estimador, de la frente de la recta, el beta 1 gorito. ¿Cuál es su varianza? Porque dijimos siempre, queremos estimadores encisgados, de varianza, con varianza pequeña, idealmente mínima. Bueno, vamos a investigar primero su varianza, ¿sabes? Y otra vez, las propiedades de la varianza. Aquí le dicen, vamos a, recordar que, ya hubo una y dos, son, son varias actividades independientes. Eso es importante. Por lo tanto, la varianza de beta 1 gorito, y otra vez, que la varianza, y expresamos el beta 1 gorito, de esta manera, para que otra vez, se visualice, que es la varianza, de la sumatoria, de una constante, que sería todo eso, por la variable. Y eso sería, igual, a la sumatoria, de, la varianza, de la constante, por la variable, porque son independientes. Y luego después, sería, la varianza, de la constante, por la variable, la constante al cuadrado, por la variable. Y eso es lo que aparece, aquí, 1 sobre, SXX, que es la constante al cuadrado, la sumatoria, y aquí, le dijeron todo el X, el X, sin un x, es media, pero es constante, es al cuadrado, por la variable, lo que yo dije, es esto. Porque, otra vez, esta varianza, pues es una varianza, de una constante, sea lo que sea esto, es una constante, por la variable, entonces, la constante al cuadrado, por la varianza de la variable. Y ahora sí, pero, ¿qué dijimos? Que era la varianza de la variable, sigma cuadrada, entonces, ya tenemos el resultado, que la varianza, la varianza de beta 1 gorrito, es sigma cuadrada, sobre SXX, bueno, ¿por qué? Porque miren, aquí está, 1 sobre SXX al cuadrado, pero aquí tendríamos SXX, entonces, si ven este cuadrado, con este SXX, queda 1 sobre SXX, sigma cuadrada, esa es la varianza, de beta 1 gorrito, ya tenemos, la esperanza de beta 1 gorrito, que es beta 1, y la varianza de beta 1 gorrito, que va a ser sigma cuadrada, sobre SXX, ahora, vamos a obtener, el resultado esperado, y la varianza, de beta 0 gorrito, donde ya sabemos, lo que es beta 0 gorrito, beta 0 gorrito, es el sigma cuadrado, del punto de intersección, de la recta, con la red Y, y lo que esto es, es y media, menos beta 1 gorrito, X media, bueno, pero, vamos a ver, cuál sea la varianza, de beta 0 gorrito, que es lo que, sí, pues, resulta que es una combinación, bueno, en este caso, es una, función lineal, Y media, menos beta, gorrito 1, X media, pues sería, la varianza, del primero, X media, más la varianza, el segundo término, menos dos veces la covarianza, entre ellos, pero, aquí está utilizando que, en la varianza, de beta 1, beta 1 gorrito, X media, X media es constante, sería la varianza, la constante, por la varianza, la varianza, y en el segundo, en términos de la covarianza, pues también, ese es donde decimos, sería menos dos veces la covarianza, entre Y media, y beta, gorrito 1, X media, pues es una constante, sale la covarianza, pues sí, dice que estamos usando el teorema 5.2, y ahí nos, se implica ese teorema, entonces, que vemos, que tenemos que encontrar esos términos, para encontrar la varianza, de beta 0 gorrito, necesitamos encontrar la varianza de Y media, y también encontrar la covarianza, entre Y media y beta 1 gorrito, ya sabemos cuál es la varianza, de beta 1 gorrito, es esta, el signo cuadrante de X, entonces, otra vez, vamos a reconocer, lo que dijimos, que era Y, siempre va a aparecer por todos lados el modelo, y aquí, es simple, ese modelo es simple, pero, en general, cualquier modelo que estemos postulando, ¿cuál es ese modelo? Bueno, Y es igual a beta 0, más beta 1, XI, más Y, entonces, Y media, también vamos a mostrar, nuestro costo más que uno, no tenemos la sumatoria de Y, pero, al, aquí ya pongo el resultado, pero, al introducir la sumatoria, aquí, pues me quedaría, que la sumatoria era constante, me queda, n veces beta 0, aquí también, la sumatoria, el beta 1 es constante, sale la sumatoria, me queda, la sumatoria de XI, y aquí me queda siempre la sumatoria de la sumatoria de la opción Y, y luego multiplicada por entre N, pues el N que tenemos aquí, al multiplicarlo, se elimina, ¿sí? Y aquí, sería, la sumatoria de XI entre N, es la X media, y la sumatoria de la opción Y entre N, es Epsilon media, entonces, moraleja, ya, la media muestral, expresada en términos del modelo, es beta 0, más beta 1 X media, más Epsilon media, así es, y, vamos, que estamos investigando su varianza, bueno, vamos a encontrar la esperanza de Y media, la esperanza de Y media, pues va a ser la esperanza de todos sus términos, y sería, la esperanza de una suma, es la suma de las esperanzas, pero la esperanza de beta 0, es beta 0, es una constante, la esperanza de beta 1 X media, pues también, es una constante, es la constante misma, y la esperanza de Epsilon media, pues sería, la, sumatoria, de la esperanza de Epsilon Y entre N, pero esa esperanza de Epsilon Y siempre es 0, para todo Epsilon, por eso, lo recalcamos acá, desde el principio, que estamos trabajando con que la esperanza de Epsilon es 0, y por lo tanto, en esa esperanza de la Y media, nos queda únicamente beta 0, al beta 1 X media, por lo tanto, si yo digo, quiero la varianza de Y media, lo va a ser únicamente la varianza de Epsilon media, ¿por qué? Otra vez, la varianza de Y media, va a ser la varianza de toda esta cantidad, pero este 0 es una constante, beta 1 X media es otra constante, entonces, la varianza constante es 0, única vez siempre está en la base de Epsilon media, y la varianza de una media, y la varianza de un promedio de excepción, es la varianza del Epsilon entre N, sigma cuadra entre N, que lo puede hacer con el álgebra, pero ya nosotros todavía lo conocemos, entonces, la varianza de la misma, es la que era lo que nos interesaba aquí inicialmente, ya sabemos, sigma cuadra entre N, ahora vamos sobre la varianza, porque ya tenemos la varianza de beta 1 gorrito, que es sigma cuadra sobre X, vamos a ver sobre la varianza de Y media y beta 1 gorrito, y para eso, ahora sí, se nos va a dar más compacta, lo hubieran hecho desde el principio, se nos va a dar más compacta, vamos a escribir el beta 1 gorrito, como una combinación lineal de los Y, donde este C es XI menos XI es XIX, ¿dónde viene eso? Desde que se hizo el desarrollo acá, entonces dijimos que el beta 1, en esta expresión, se está tomando todo esto como constante, XI menos XI media sobre XIX, es el CY, entonces tenemos beta 1 y la sumatoria de CYI, beta 1 gorrito, es igual a la sumatoria de CYI, con el CY definido de esta manera, pero lo relevante es que este CY, se ha formado por puras constantes, entiéndase, beta 1 gorrito es una combinación lineal, de las observaciones, ok, entonces, otro hecho relevante, es que si yo tomo la sumatoria de CY, si yo tomo la sumatoria de CY, me va a dar cero, porque efectivamente, me va a quedar la sumatoria de XIX, y eso siempre va a ser cero, la sumatoria de CYI es igual a cero, ok, ¿qué queremos? ¿qué queremos investigar la covarianza entre Y media y beta 1 gorrito? bueno, esa es la covarianza entre Y media y beta 1 gorrito, pero la covarianza entre una combinación lineal de YI, que es para Y media, la sumatoria de YI, y otra combinación lineal para beta 1 gorrito, que es esta que pusimos aquí, la sumatoria de CYI, Y entonces usamos nuestro teorema 5.12 otra vez, para rápidamente decir, que esa covarianza, pues va a ser la sumatoria del producto de las constantes, por la variante de YI sumado con YI es igual a N, más, bueno, aquí, como pusieron Y diferente a J, y no Y menor que J, iba a decir doble producto, pero bueno, si no doble producto es con Y diferente a J, la doble sumatoria, Y diferente a J, del producto de los coeficientes, por la covarianza entre ellos, las variables, YI y J, pero, ¿qué pasa con esa covarianza? Si Y es diferente de J, es cero, porque tenemos que son independientes, las variables, todas las Y, entonces, esta covarianza va a ser cero, y por lo tanto, me queda que la covarianza entre Y media y beta 1 gorrito, es simplemente esta expresión, pero, ¿a qué es igual la varianza de YI? Es sigma cuadrada, es una constante, entonces, sigma cuadrada entre N, la sumatoria de CY, y aquí es igual, esa sumatoria de CY, esto dijimos, es cero, ¿sí? Entonces, me queda cero por sigma cuadrada del cero, la covarianza, ya se ha justificado, se ha mostrado, que la covarianza, entre la media muestral, y el estimador mínimo cuadrático de la prenda recta, es el beta 1 gorrito, es cero, ¿y por qué lo necesitamos? Pues necesitamos aquí, ¿verdad? supermáticamente lo tenemos aquí, pero va a ser cero, y ya vamos a sustituir lo que tenemos, que la varianza de la media muestral, es sigma cuadrada entre N, y la covarianza, y con más X media al cuadrado, la varianza de beta 1 gorrito, es sigma cuadrada sobre SXX, y ese desaparece, porque es cero, ya llegamos entonces a establecer, que la varianza de beta 0 gorrito, que es lo que tenemos aquí, es igual a sigma cuadrada entre N, más el X media al cuadrado, la covarianza, la varianza por donde es beta 1 gorrito, que es sigma cuadrada sobre SXX, y la covarianza de esto puede ser cero, porque sea cero, y actualizamos sigma cuadrada, y luego, pues podemos explorarlo de esta manera también, agrupando, el resultado general, entonces, es que la varianza, de beta 0 gorrito, es esta expresión, ya podemos poner así, o así como quieran, sigma cuadrada, la suma de X y cuadrada, sobre N veces SXX, no lo mencioné, pero aquí está, el encisgamiento, otra vez, la esperanza de beta 0 gorrito, o sea, la esperanza de Y media, menos beta 1 gorrito X media, y la diferencia de las esperanzas, aquí tenemos la esperanza de Y media, que simplemente lo colocamos, lo que obtuvimos aquí, la esperanza de Y media, beta 0 más beta 1 X media, beta 0 más beta 1 X media, y luego la esperanza de beta 1 gorrito, que dijimos que es, la esperanza de beta 1 gorrito, por X media, que es beta 1 por X media, tenemos beta 1 gorrito, que es media negativo, positivo, y me quedo beta 0, otra vez, esta es la justificante de que, beta 0 gorrito, es un estimador incisgado, para beta 0, en el número de relación lineal simple, son, ambos estimadores, minimo cuadráticos, son estimadores incisgados, para beta 0, para beta 1, y bueno, hay lo más que decíamos, de la varianza, que ya tenemos, y, dice que como ejercicio, 11.20, puede demostrarse, otra vez, usando nuestro teorema 5.12, todas las propiedades, de la varianza y la covarianza, que la covarianza, entre ambos estimadores, minimo cuadráticos, beta 0, y beta 1 gorrito, es, menos X media, sigma cuadrada, sobre SXX, es el resultado, de la covarianza, entre los dos estimadores, y, algo relevante, es que, la covarianza no va a ser 0, siempre, va a ser 0, en el caso, de que la media muestra, sea 0, pero de otra manera, la covarianza, entre mis estimadores, minimo cuadráticos, de beta 1, no es 0, ok, otra vez, y luego viene aquí, aplicando para el ejemplo, que sé que, estábamos revisando el texto, pues los resultados, dice, encuentre las varianzas, de los estimadores, beta 0, y beta 1, del ejemplo, de 0.1, del ejemplo, de 0.1, o sea, de los cálculos, ya que se usaban, por beta 1, los resultados que se tenían, se encontró, bueno, por un lado, que el tamaño muestra es 5, que la suma de los X era 0, la suma de los X cuadrados es 10, y SXX es 10, entonces, sabemos que la media muestral, de X es 0, por este hecho, la varianza, de beta 0, borrito, pues es, sigma cuadrada, como te dijimos, la suma de los X y cuadrados, sobre n veces X, X es, SXX, simplemente sustituimos, sigma cuadrada, la suma de los X cuadrados es 10, n es 5, SX es 10, pues me queda un quinto, sigma cuadrada, esa es la varianza, de beta 0, borrito, ojo, varianza, queda en función de un parámetro, que habrá que estimar, ahorita lo vemos, la varianza, de beta 1, borrito, dijimos, es S cuadrado, perdón, S cuadrado, sigma cuadrada, sobre SXX, entonces, sería un décimo, décimo cuadrada, otra vez, aparece un parámetro, sigma cuadrada, y la covarianza, pues fue 0, porque en este caso, la suma de SX fue 0, y la media muestra de 0, la covarianza es 0, porque la media muestra de 0, de X, ok, pero aquí, se enfatiza que, nunca vamos a conocer, la varianza, de los estimadores, vamos a tener que estimar, a menos que se conozca sigma cuadrada, que es la varianza del error, entonces, necesitamos otro estimador, del parámetro sigma cuadrada, resumiendo, en el modelo de reducción general simple, tenemos tres parámetros, beta 0, beta 1, y sigma cuadrada, ¿sigma cuadrada?, ¿cómo lo vamos a estimar?, bueno, pues, una manera rápida de estimarlo, es decir, si ya tengo la suma de cuatro errores, los dividen entre, sus grados de libertad, que aquí vamos a aceptar, que sea, n menos 2, y ese va a ser mi estimador, este, ese cuadrado, va a ser, 1 entre n menos 2, la sumatoria, de y menos, y ajustado al cuadrado, la suma de, la suma de cuatro errores, dividido entre n menos 2, ustedes, y siempre la pregunta es, ¿por qué n menos 2?, ¿por qué no n menos 1?, como se hace cuando tenemos una muestra, bueno, porque queremos que sea incisgado, y porque estamos estimando los parámetros, para obtener el y borrito, que es la justificante, aquí nada más se estaba estimando mu, y usted viene entre n menos 1, pero tiene un justificante, la justificante es que queremos que, cuando la esperanza de mi estimador, cuando estamos investigando la esperanza de mi estimador, me dé el parámetro, o sea, que tenga incisgamiento, yo quiero que la esperanza, de mi estimador, de sigma cuadrada, me dé sigma cuadrada, entonces utilizo, en entre 2, utilizo la suma de cuatro errores, dividido entre 2, que le va a tener un nombre muy particular, que es el cuadrado medio del error, ese es un estimador incisgado, de la varianza del error, y bueno, por aquí hace el álgebra, simplemente para demostrar este hecho, ustedes lo pueden seguir, ahí está, un poquito de álgebra, para, al final, llegar a establecer, que efectivamente, la esperanza, del cuadrado medio, es igual a sigma cuadrada, voy a tomar, un hecho, y entonces, vamos a, ejecutar, algunos cálculos, que también, miren, aquí, y por todos, por todos lados, van a ser sumatorias, sumas de cuadrados, repulsados, etcétera, entonces, tienen que, recorrer todas las reglas, de las sumatorias, pero, esta suma de cuadrados de errores, esta, pues yo puedo aquí, poner el valor ajustado, y elevar al cuadrado, entonces, la sumatoria, y llegaría a este resultado, que la suma de cuadrados, de los errores, pues es igual, a esta suma de cuadrados, que tiene su nombre, es el S, que va a ser la suma de cuadrados, total corregido, menos, el betunogorito, y esta suma de, cruzados de diferencias, que es el S, 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 y, 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 la suma de cuadrados, total corregida, el estimador, mínimo cuadrado, de la punta recta, por, S, y, y, en lugar de estar tomando, siempre la diferencia, de los cuadrados, menos el cuadrado, sumado, de uno, esta, n, eso es más compacto, más simple, y aquí viene el ejemplo, calcule, sigma cuadrado, con los otros, dados, de ejemplo, 11.1, más bien que calcular, es estimar, estimar, sigma cuadrada, bueno, pues estos datos, n es igual a 5, entonces tenemos la suma de cuadrados, y, y, que es 5, S, y, que ya obtuvimos es 7, la pendiente estimada, el estimador, ya la estimación, más bien la estimación, pero pendiente, es 0.7, ya sabemos que la suma de cuadrados, S, y, es 11, entonces simplemente procedemos, S, y, y, que es la suma de cuadrados, toda corregida, que es esta, la vamos a usar de esta manera, la suma de y, al cuadrado, que es 11, menos n, S, y, menos n, 5, la media es 1, y, y, 6, S, y, 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 es 6, la suma de cuadrados, entonces es S, y, que es 6, menos el beta 1, correcto, por S, y, el beta 1, fue 0.7, y S, y, fue 7, entonces la suma de cuadrados, es 1.1, por tanto la suma de cuadrados, entre sus graves, que sea n-2, 5, menos 2, 3, nos da, nuestra estimación, la suma cuadrada, que es el cuadrado, error punto 367 es ya numéricamente pero que a las propiedades de los estimadores pero creo que es suficiente nada más mencionar algo relevante que miren todo esto y al final está ahí por aquí vamos a continuar con este ejemplo de las horas de estudio la calificación de estudiantes aquí está también al detalle la suma cuadra de los errores como se obtiene para con eso la estimación de sigma que es la raíz cuadrada de ese cuadrado la varianza estimada lo que vamos a aplicar los resultados ya aplicando el estimador y tendríamos dos ya resultados numéricos bueno vamos a continuar con este ejemplo y ejemplos adicionales de regresión de la simple hasta terminar el material de este capítulo no sé si en este momento tengan alguna pregunta o algún comentario este modelo que estamos viendo y que se presenta el texto de relaciones simple y los modelos lineales se van a utilizar bastante de todo lo que viene de los cursos de econometría y al menos siendo referencia a ellos pero si es importante que se entienda de qué se trata que se observen cuáles son los supuestos iniciales por eso yo digo mínimos cosas ordinarios y estar atentos a qué supuestos se hacen en cada ocasión recuerden ahorita que tuvimos los estimados minucuadráticos no se supuso normalidad no es necesario en ese suponer que la esperanza de los errores es cero y que son independientes nada más ya normalidad y varianza constante bueno se supone para contraste de hipótesis y el desarrollo de las esperanzas y las varianzas sea necesario para que se observe que todo lo que estuvimos viendo nosotros pues se aplica y lo van a estar aplicando en diferentes modelos econométricos este es uno de ellos pero van a aparecer muchos según la teoría que estén aplicando no hay preguntas no ya se fueron todos bueno aparte todo bien bueno muchas gracias sí como siempre pues yo les recomiendo que estén leyendo el texto que vayan leyendo el texto y con el excel o con su cuerpo de bolsillo vayan verificando los dados numéricos y también cuando hay que cubrir un poco de álgebra o las secuencias que les conviene iniciar desde ahorita y no dejarlo para después ir cubriendo los detallitos del álgebra para no dudar en lo que viene más adelante en los modelos de relación y múltiple y en los modelos econométricos en general bueno pues por mi parte es todo por hoy muchas gracias por su atención nos veríamos en la próxima sesión y espero que estén bien cuídense mucho hay profundo en tu fin igualmente tenga cuidado nos vemos no la